Hola y bienvenidos. Buenos días y bienvenidos. Soy Vicente Atienza, responsable de innovación y sostenibilidad aquí en Cámara de Comercio de Barcelona. Un placer, de verdad, acogeros y especialmente al equipo del legado andalusí que ha tenido que madrugar más que nosotros. Bueno, no, mentira, mentira, no. Bueno, no, que vinisteis ayer. Pero muchas gracias, la verdad, por tener esta oportunidad. YASCAME, la Asociación de Cámaras del Mediterráneo, que son los organizadores de este evento. Mirad, yo soy ingeniero informático y cuando... Es que, bueno, había de vez en cuando alguien que te decía, ah, vale, arreglas fax. No, no. Quien sepa lo que es un fax es de mi generación, los demás no pasa nada. Pero no, no arreglábamos fax. Y desde hace un tiempo me dedico a la innovación con equipo, con Begoña, que está por aquí, con Javier. Y desde ayer a la sostenibilidad, por cierto. Y aquí ya la cosa se ha complicado un poco más, ¿no? A que se dedica el Papa a la innovación. Bueno, los que hacéis investigación y desarrollo lo tenéis fácil, ¿no? Científicos locos, investigadores, no sé qué sois, inventores, ¿no? Pero bueno, para un niño lo entiende, ¿no? Pero si te dedicas a ayudar en la innovación no sabes qué haces, ¿no? Hoy es el día que lo puedes explicar, ¿no? Estamos muy orgullosos porque hoy en esta sala juntamos un poco el propósito de lo que instituciones como la nuestra, como la Asociación de Cámaras, intenta acercar a la sociedad, ¿no? Y es tan sencillo como mezclar algo que es una tecnología emergente y que parece muy al alcance, pero al final está un poco lejos, con un sector que en principio no está cerca de esto. Luego hemos descubierto que realmente sí que lo estáis. Y es maravilloso poder tener aquí esta mezcla de entidades que os dedicáis al mundo cultural, personas que os dedicáis al mundo científico y corporaciones como la nuestra que quiere ayudaros a ello. Por lo tanto, muy feliz de que haya salido tan bien y de que hayamos dado tanto interés sobre este tema. La jornada, tenéis encima de la mesa un poco el programa y veréis que es apasionante. Tenemos una parte de contenido gracias a la ITAD y a la Universidad Autónoma, después los introduciré, y después una explicación sobre el proyecto, sobre el trabajo ya hecho en este ámbito por los compañeros del Legado Andalusí. Luego os interpelaré, si queréis, si estáis en la Cámara de Comercio, habéis visto que el edificio está reluciente, está muy nuevo, y aquellos que queráis, luego os podemos hacer una visita por las instalaciones que acaban la planta 10. Y como esto es patrimonio cultural, pues también tengo una historia y una anécdota de lo que ha pasado en este edificio, el cambio, viniendo con la moto, he visto que había un poco de polución, perdonad, pero hay unas vistas de Barcelona un poco interesantes y por eso os invito más tarde a poder hacerlo. Pero para introducir la jornada con más precisión y más detalle, doy paso a Estela Delgado de la Asociación de Cámaras del Mediterráneo. Gracias, Vicente. Bueno, buen día, buenos días. Muchísimas gracias a todos por asistir en tan corto periodo de tiempo aquí a las tendencias de realidad virtual, a la sesión de la gestión del patrimonio cultural. Muchísimas gracias al Legado de Andalusí por venir también, y sobre todo también a la Cámara de Comercio de Barcelona por ayudarnos a organizar esta sesión dentro del proyecto Igeritage. Bueno, yo represento a ASCAME, igual que mis otros compañeros que están por aquí trabajando. ASCAME es la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo, que tiene aquí la Secretaría General en Barcelona. Nosotros representamos al sector privado. Somos una reagrupación de 300 cámaras dentro de 23 países en las dos vertientes del Mediterráneo. Y bueno, actualmente somos un equipo de siete personas y aquí trabajamos con proyectos de la Unión Europea. Actualmente estamos en diez proyectos, uno de ellos que es Igeritage, que llega a su fin, desgraciadamente, el día 14 de octubre. Llevamos seis proyectos del programa NICBCMED. También tenemos otros de EUROPAID y anteriormente también ENFAB e INTERREC. Por lo tanto, pues nada, le voy a dar la bienvenida también a mi compañero, que os va a explicar lo que es el proyecto Igeritage. Y bueno, espero que paséis una buena jornada. Después tenemos, que Vicente nos ha explicado, el café y un branch, que podemos hacer un poco de networking e intercambiar, bueno, pues diferentes ideas sobre el patrimonio cultural. Así que bienvenidos a ASCAME. Gracias. Luis Miranda. Hola, buenos días. Algunos ya nos conocemos de los Living Labs que hicimos aquí en el marco de este proyecto. Y luego veo también caras nuevas. Primero, dar las gracias. Buenos días, bienvenido todo el mundo. También nuestros amigos de Legado Andalusí. Y voy a poner la presentación. ¿Me ayudáis con la presentación? Esto está... Esta es una presentación que nos ha dejado otro compañero del proyecto, Lucho Tambuzo, que es el, digamos, director artístico creativo que pensó este proyecto y luego lo pusieron en marcha. Y es un poco una presentación que reúne las características generales de lo que es el proyecto, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Vale. Este es un proyecto, como ha dicho mi compañera de la Unión Europea, es un proyecto del programa NECIVMED, en el que estamos seis países, de la Ribera Norte de España, Italia, estamos también Jordania, Líbano, Jordania, Líbano, Portugal, ¿sí? Y Italia, bueno, tres países del norte, tres países del sur. Y concretamente en este proyecto teníamos el reto de utilizar herramientas de realidad virtual, nuevos productos de innovación relacionados con el legado cultural. ¿Vale? Todos estos proyectos se estructuran en diferentes paquetes o grupos de contenido. El primero, el paquete uno, tiene que ver con gestión interna del proyecto. El dos, comunicación. El tres, estaba la creación de todos estos productos innovadores mediante acuerdos de investigación con empresas y también mediante los Living Labs que servían para poder juntar universidades, poder juntar creadores, empresas y al mismo tiempo instituciones, participar todos juntos, poner ideas encima de la mesa y poder desarrollar estos contenidos. El paquete cuatro tenía que ver con spin-offs, la posibilidad del mundo universitario con estudiantes poder promocionar productos innovadores y luego todo lo que sería la última parte del proyecto, el paquete cinco, que tiene que ver con la capitalización. Ahora nos vamos a centrar en el paquete tres del proyecto que tiene que ver con la creación de todos esos productos innovadores y servicios que surgen de los acuerdos de investigación firmados por algunos socios, por ejemplo, el Legado Andalusí, con la empresa que luego más tarde veremos y que han servido para desarrollar 28 nuevos productos innovadores en 11 categorías distintas. Y aquí veis las 11 categorías. Centros de realidad virtual, reconstrucción arqueológica, arqueocinema, productos de la edad mediterránea, la posibilidad de tener tours guiados, recontextualización, poder ver una pirámide como es ahora y como era en su momento a través del Space Time Elevator, ver también gafas de realidad virtual, exhibiciones holográficas y también poder ver arqueovideos, no juegos. Estos son seis de las maravillas de la humanidad, del patrimonio cultural, cada uno por cada uno de los seis países que participan en el proyecto. El socio de Egipto iba a centrarse en todo lo que son las pirámides de Guizá, el de Jordania en Petra, los socios italianos, la universidad principalmente en el tema del pasado árabe normando, en Líbano, Biblos, en la Alhambra, nuestros socios del legado andalusí iban a centrarse en la Alhambra, Generalife y el Baicín, y luego también la dieta mediterránea por parte del socio Portugal. Eran los seis grandes émbitos del legado cultural en los cuales iban a centrarse y desarrollar productos innovadores. Y ahora voy a empezar simplemente a pasar. Bueno, esto es un tema de registro sobre el legado material intangible del Mediterráneo, que nos hablará más tarde Juan Jesús. Es una iniciativa también del proyecto y tiene que ver con la convención del 2003 aprobada por la UNESCO, en la cual el principal objetivo es recoger todas aquellas prácticas, usos, costumbres de nuestros países que forman parte del legado cultural y acercarlas mediante la realidad virtual y productos innovadores de realidad mixta, virtual y aumentada, pues a la población. Aquí empezamos con el primero de los productos. Aquí tenemos el legado al aceite, sobre todo Sicilia y Portugal, pues la posibilidad de desarrollar experiencias de realidad virtual, tours inmersivos y apps. Aquí veis a partir del QR, pues podías entrar y ver la realidad del producto de manera aumentada. Esta misma experiencia, a través de una experiencia inmersiva, se hizo en Sicilia con la producción de abeja, con la producción de harina y aquí en relación con la dieta mediterránea, los socios de Portugal desarrollaron una app en la que tú podías entrar y ver todos los aspectos de la dieta mediterránea, el teléfono con productos de realidad virtual aumentada. Aquí tenemos tours, que concretamente fueron los socios de Italia, a través de las exposiciones árabe-normandas, los de Egipto con las pirámides de Giza, Jordania con Petra y Biblos en Líbano, los que tenían que llevar a cabo, promocionar reconstrucciones en 3D, recontextualización en 3D y luego también textos multimedia. Este sería un ejemplo de una catedral árabe-normanda en Sicilia. Aquí vemos el caso de Egipto, a la izquierda, y en cada derecha el caso de Petra. Y aquí lo que os señalaba antes, también la posibilidad de reconstrucciones, recontextualización en 3D, en este caso de las pirámides de Giza en Egipto. Otro producto es el arqueocinema. Esto sobre todo es un producto que salió en Petra, en Jordania, porque sabéis que allí en Petra se rodó una parte de la película de Indiana Jones y precisamente aprovechando estas películas que se han hecho en Jordania, y en Petra lo que querían era utilizar estos fragmentos de película para poder promocionar su legado cultural y utilizar el arqueocinema como una manera de llegar a la gente y estas películas famosas para poder promocionar sus productos. Esto tiene que ver con reconstrucciones 3D, animaciones, la posibilidad de ver la historia de manera inmersiva y utilizar las gafas de manera sencilla para poder colocar el teléfono. Aquí tengo un ejemplo que me traje de Italia, que lo he desarrollado en relación con la exposición a la Benormanda, que se coloca el teléfono, haces una foto del QR y puedes ver a través de aquí las fotos o los elementos de realidad virtual que han desarrollado. Lo dejo aquí encima, luego veremos si funciona, que hace falta también hacer un clic en el QR. Aquí vemos el tema del Space Elevator, que os decía antes, las pirámides ahora y una reconstrucción de como hubiera sido en su momento. Este es un producto que tenían desarrollado los socios de Egipto. El tema de los juegos era un producto desarrollado en el Líbano, concretamente con la ciudadela de Biblos y se trataba de poder pasar los diferentes periodos históricos de Biblos, que tiene historias del Neolítico, periodo bizantino, helenístico y también el pasado medieval con los cruzados y tener una visita interactiva y poder jugar en la visita mientras vas viendo lo que era la ciudadela de Biblos. Exposiciones zoolográficas se han desarrollado en relación con las pirámides, con Petra, con Biblos, con la Alhambra. Aquí hay, en la parte superior, esto tiene que ver con la Alhambra, os lo enseñarán más tarde nuestros compañeros, la parte de abajo Petra. Esto tiene que ver la posibilidad de ofrecer una experiencia inmersiva a través de las gafas y las gafas de realidad virtual de sitios de la UNESCO. Estaba previsto en Petra con el Pasárabe Normando, con las pirámides de Gizán, Egipto y también con Biblos en el Líbano. De esto no voy a hablar porque nuestros compañeros del Legado Andersil lo verán más tarde. Tiene que ver con reconstrucciones virtuales del pasado histórico de un lugar en concreto. En este caso, se ha hecho con el Pasárabe Normando en Sicilia, también con Petra en Jordania, Biblos en el Líbano y la Alhambra, que es lo que mostrarán nuestros compañeros más tarde. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una piedra en la actualidad, a la izquierda, en Petra, en Jordania, y lo que tenía que haber sido de la reconstrucción tal como lo hicieron los navateos y el otro lado igual, el estado actual del monumento y la reconstrucción que han hecho del mismo. Esto tiene que ver con una serie de productos de capitalización que queríamos hacer, un acuerdo para crear una red en temas de legado cultural en todo el Mediterráneo que pudiéramos intercambiar ideas y luego un acuerdo que es esto que pone Crespien, que es un centro donde todos los diferentes países que estén interesados podrían participar y compartir ideas sobre cómo desarrollar nuestro legado cultural. ¿Por qué esta idea? Es muy importante porque no hay ningún centro para todo el Mediterráneo. Actualmente hay un centro que está en Argelia, que cubre el norte de África, los países del Magreb y el resto del continente africano, pero no tiene una visión global ni del Mediterráneo norte ni de la parte oriental y somos muchos países con un pasado común, con muchos elementos en común, como veremos en lo que son las afinidades artísticas, culturales, del día a día y no existe un centro de estas características y era uno de los elementos que el proyecto quería poner en marcha. Bueno, esta es la relación anterior y cierro. Otro de los productos del proyecto era hacer festivales y arte. Se tenían que haber hecho dos, al final el de Sicilia nos hizo, pero hemos hecho uno en el Líbano y fue una reconstrucción basada en el cielo, en las estrellas y cómo esa reconstrucción del cielo ha ido acompañando a lo largo del tiempo la historia de Biblos en el Líbano. Está online, en internet, se puede ver y bueno, fue el cierre del proyecto en el Líbano, muy interesante y si podéis verlo os lo recomiendo. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y además lo hacemos en tiempo justo, o sea que gracias. Y ya me disculpo para los próximos ponentes intentar cubrir esta zona del escenario porque tenemos la cámara aquí, se ha escuchado, se ha visto todo perfectamente, pero disculpadme porque el rango de cámara llega hasta aquí. Casualidades de la vida, por cierto, en Granada viví dos años de mi infancia y ya me la pueden contar y ahora nos encontramos también a la UAB. La cantidad de cosas que ha enseñado Luis en un momento es espectacular y justamente de esto, de lo que se puede hacer de incentivar la innovación en el sector que por cierto, antes me olvidaba hacer una pregunta y es quiénes sois y os pregunto quiénes estáis en la parte de la demanda, digamos así, del patrimonio, es decir, encargados de algún tipo de patrimonio en la sala, si podéis levantar la mano, perfecto, en las diferentes instituciones. ¿Quiénes estáis en la parte, voy a decir oferta, perdonarme si simplifico demasiado, de ofrecer soluciones en este ámbito en cualquiera de las conjugaciones? Perfecto, y también hay una parte pública, ¿no?, representada por la Generalitat y por algún ayuntamiento que, como nosotros, nos intenta esta parte de promoción del sector. Perfecto, para hablarlo de todo esto con la mayor de las propiedades, ¿no?, y nuevamente haciendo alusión a lo que os decía de la innovación y de la capacidad de concatenar cosas, pues la primera de las presentaciones tenemos una exposición sobre qué tendencias hay en este sector, corre a cargo del Centro Tecnológico Leitat, si queréis ir subiendo. y os presento, tenemos a la Sonia Puerto Fuentes que es Project Manager del Centro Tecnológico Leitat y alumna de Másteres de Gestión Cultural y Filosofía para los Retos Contemporáneos en la Universidad Huerta de Cataluña y a Sergio Ertigas Barçaló, director general de la Estrategia de Innovación en el Centro Tecnológico Leitat, experto en transferencia tecnológica y adopción de tecnologías en empresas y especialmente en el ámbito de Industria 4.0 donde nos conocemos y donde ahora vemos justamente este cross de un sector tan industrial a este otro diferente. Os doy el micrófono. Gracias. Actuamos en dúo porque me da vergüenza actuar solo. Entonces, podéis preguntarnos lo que queráis. Somos los outsiders. Nos dedicamos al desarrollo de tecnologías y nos movemos sobre todo en entorno industrial. Plásticos, química, máquina, hierro, chofcho, inteligencia artificial. Vivimos un momento ya un poco más digitalizado. Entonces, si os parece, empiezo yo con un poco de historia donde nos movemos en el entorno de la innovación en general y de la tecnología y lo rematamos con Sonia con algo más más aplicable. Nosotros normalmente nos imaginamos el desarrollo tecnológico como algo lineal. No es lineal, es muy complejo, pero mentalmente nos es más cómoda. Sí, en alguna parte se genera conocimiento y este conocimiento normalmente son empresas o instituciones o lo que sea lo traduce en algo de valor. Cuando hablamos de valor no es solo valor económico, es valor, es ocupación, es bienestar, es lo que sea. Esto cuesta mucha pasta porque es incierto, no sabes lo que va a pasar, vas metiendo pasta aquí y esto es comer al casino. Bueno, al casino seguro que pierdes, aquí a veces ganas y esto genera. Genera actividad económica, genera ocupación, genera bienestar, genera modelos a largo plazo. Lo que pasa en medio es lo que se denomina sistema de transferencia tecnológica, que es una palabra muy guay, es una construcción muy interesante. Todos tenemos una idea de cómo se produce. En todas partes hay un sistema de transferencia tecnológica. Otra cosa es que sea eficiente, que sea útil, que llegue a mercado, etcétera. Eso ya es otra cosa. Nosotros, nuestro mundo, el de Sonia y el mío, está por aquí en medio. LeITAT, el centro tecnológico LeITAT, se mueve por aquí. No hacemos investigación básica, empezamos nuestra actividad con la investigación aplicada, ya un poco orientada a solucionar problemas. En el café que hemos hecho antes de entrar ya hemos hablado con dos o tres de vosotros ya con cositas más concretas y procuramos que esto se traduzca en algo de valor. Entonces, brevemente, para no meteros la chapa. Aunque no lo parezca, la historia empieza por aquí. A nivel tecnológico, nos hemos movido por revoluciones industriales como sociedad. Esto es lo que estudiamos en el cole. A veces, lo he explicado muchas veces, igual los que me conocisteis en otras vidas ya habéis oído esto. Esta es la que estudiamos en el cole, la primera revolución industrial, la máquina de vapor, todo esto. Después hubo una segunda, la aplicación de la electricidad, el señor Ford que nos dijo que todos podíamos adquirir un coche siempre que fuese el modelote y negro. Pero bueno, ya era, pero era algo más masivo. Esta, por el promedio de edad que veo en la sala, ya la hemos vivido, años, a partir de los años 70, cuando la informática y la electrónica pasa a formar parte de dos. Y ahora, ahora es la parte que os comentaba Sonia. vivimos esta situación en la que el mundo físico y el mundo virtual, acabamos de ver muchos ejemplos, se han mezclado y ya no los vamos a separar nunca más. Esto es muy relevante. No sé si es una revolución industrial. Cada vez que ha habido una revolución industrial ha pasado esto, se ha vivido mejor. En el planeta hemos vivido mejor. Aquí, cuando hubo este salto, la esperanza de vida subió. Cada vez que ha habido un salto de estos, la esperanza de vida sube, el bienestar sube, la actividad económica sube, todo es mejor. Ahora aquí, bueno, tenemos nuestras dudas. Los robots nos van a sustituir, nuestra privacidad ya no existe. Saben que estamos aquí, estamos conectados a una antena y saben ellos, no sabemos quién son ellos, pero ellos lo saben, que estamos aquí. Nuestro centro tecnológico nació aquí. La ITAR nació en 1906, con lo cual llevamos encima un par de revoluciones industriales y esto nos da un poco de bagaje. Así que nos encontramos como somos ingenieros, no todos, pero algunos somos ingenieros, los ingenieros necesitamos un poco de orden si no nos entra ansiedad. Entonces, después de la industria 4.0 le hemos puesto industria 5.0 en un ejercicio de creatividad excelente. Entonces, sí que nos hemos dado cuenta de que la tecnología solo tiene un sentido si pone a las personas en el centro. Esto cuando desarrollamos tecnología, cuando aplicamos tecnología, cuando aplicáis tecnología en vuestros proyectos o en vuestras soluciones, es muy obvio, pero a veces cuesta. Si las personas no están en el centro de los procesos, no sirve de nada el desarrollo tecnológico. Lo mismo ocurre con los recursos naturales, lo mismo ocurre si no somos capaces de crear modelos de actividad que sean suficientemente flexibles para hacer frente a los cambios de nuestro entorno. Hemos vivido una pandemia hace unos años que ya casi no nos acordamos, pero esto supuso un cambio en el entorno patrimonial, en el entorno cultural, en todos los entornos. Vivimos en esto. Dejadme hacer un repaso. Estoy dando mucha chapa histórica, pero ¿cómo vivimos la innovación? Porque en esta primera etapa la innovación se interpretaba o se entendía o se aplicaba como que alguien inventaba y alguien lo consumía. El señor Adams, si no recuerdo mal, cogió la idea de una savia que se podía masticar que utilizaban en México, inventó el chicle y lo puso en el mercado a comprar chicle. El señor no sé qué, que sería el señor Campbell, pensó que la sopa se podía enlatar y así se conservaba. Y todo el mundo consumía. Y ya está. La tecnología empuja. Se ponían cosas en el mercado y alguien lo consumía. Después, pongo hechos históricos para que tengamos una idea de qué época era. Después vino al revés. Me parece muy bien que la sopa esté enlatada pero yo necesito consumir pasta. Bueno, pues vamos a desarrollar una pasta que se pueda empaquetar y que pueda... Después, a principios de los 90, nos damos cuenta de que la innovación puede venir por otras cosas, no solo con el producto. Se puede innovar en modelos de negocio, se puede innovar en publicidad, etcétera. Vamos avanzando. A principios de los... o a finales de los 90, igual os suena un señor que se llamaba López de Riortúa, un mítico en el sector de la automoción que inventó el... Esto lo registramos, pero bueno, inventó lo de pasar la mierda aguas arriba. ¿Vale? Si no, las plantas productivas funcionan de una manera. Vamos a trabajar sin stock, lean time, tag time, etcétera. ¿Vale? En el 2000 es cuando entendemos la innovación como la entendemos hoy, abierta. Es decir, nos reunimos hoy aquí porque uno que no tiene nada a ver con el otro, hablamos de algo y nos ponemos en común. Sabemos que uno tiene unas capacidades que el otro no tiene y nos juntamos para utilizar estas capacidades y desarrollar algo. Vamos avanzando. Aparecen los ecosistemas de innovación. Somos capaces de identificar zonas en el mundo, zonas, ¿eh? No hablo ni de ciudades ni de países, no hablo de limitaciones formales, sino ecosistemas de innovación, hasta que nos plantamos a hoy donde ocurre esto. Donde realmente el salto tecnológico es espectacular. Hablaba contigo de, hablábamos con una naturalidad de una recreación 3D como si fuese de Chichinabo y, hostia, tiene mucho mérito. Esto hace cinco años, diez, era absolutamente impensable. El salto que nos provoca la mezcla que os comentaba antes del entorno físico y el digital nos llega a esto. Cuando desarrollamos tecnología siempre ocurre esto. Siempre se va adoptando. Algunas se adoptan más rápido, otras más lento. ¿Alguien de aquí tiene el iPhone 15 ya? Sin vergüenza, ¿no? No, que no tengáis vergüenza, no que sean, que también, eso ya es otra, ¿no? Nadie, todavía nadie, pero hay unos ansiosos que los vimos la noche anterior haciendo cola en la Apple Store para darse cuenta de que esta vez no hay problemas de batería, pero se calienta, se calienta. Estos son los ansiosos, después vienen el resto, ¿no? Este, y al final viene este, este es mi padre que me manda un SMS para felicitarme mi cumpleaños. Un SMS, ¿eh? Algunos no sabéis ni lo que es un SMS. Siempre ocurre esto, a mayor o menor velocidad, cuanto más cercano a nuestra época actual, la rampa es más vertical, cuanto más digital, todo es más rápido, todo es más accesible, todo es más masivo y todo es más universal. Algunas tecnologías, las máquinas de lavar, pues van más o menos bien, luego en los años 40 hay una guerra mundial, hay crisis de materiales, pum, tienen un bajón, pero al final llegamos al 100%, la línea telefónica, pum, espera, lo pongo más actual. Los e-books tienen un subidón y luego nos relajamos porque resulta que nos gusta más leer en papel que en e-books no es tan cómodo, además tenemos otras formas de entretenimiento, las líneas, lo verde, la línea telefónica física, pum, tiene una caída porque nos conectamos, siempre ocurre esto. Lo difícil es elegir qué tecnología, a qué tecnología apostamos. Y esto que hace un tiempo era difícil, ahora lo es más porque entramos en psicosis. Tenemos que adquirir impresoras 3D para simular piezas de patrimonio que nos permiten estudiar o tenemos que utilizar robots para acceder o tenemos que utilizar realidad virtual o Big Data o Internet de las cosas y nos puede entrar esta ansia. Entonces, os he listado, no os voy a dar la chapa, pero estos son los principales problemas que se encuentran en las organizaciones, ya sean empresas, ya sean lo que sea, a la hora de adoptar tecnologías. Y la más difícil está desarrollada, y como la presentación la voy a compartir, no os meto la chapa, pero la más difícil es esta. ¿A qué tecnología, a qué desarrollo tecnológico apostamos estratégicamente para que realmente tenga un impacto en el futuro? Eso es lo difícil de nuestra gestión. Os dejo yo con mi chapa y os paso a Sonia que es mucho más didáctica que yo, pero igualmente podéis preguntar lo que queráis. Y más chapa también, porque como sabéis, gracias, Sergi. Yo tengo que decir que somos outsiders, pero yo soy doblemente outsider, porque no se ha dicho, pero yo soy filóloga hebraísta trabajando en un centro tecnológico, así que soy doblemente outsider en Leitat y hoy aquí en representación de un centro tecnológico. Pero sí que es verdad que mi pasión es la cultura, llevo estudiando muchos años, ahora muy metida en el tema filosófico, en los retos sociales y en la gestión del patrimonio cultural evidentemente es uno de ellos. Así que estoy encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras y os voy a aterrizar todo lo que ha comentado Sergi en su presentación un poco pues al tema que nos toca. Sabéis vosotros más que yo, seguro. Así que, bueno, vamos a intentar a ver qué podemos sacar entre todos de este espacio. Vamos a acercarnos, vamos a dar un pasito para atrás. Vamos a salir un poquito de las gafas de realidad virtual porque hay otras tecnologías que también se pueden aplicar a la gestión del patrimonio cultural. Entonces vamos a dar un pasito para atrás, nos quitamos las gafas, yo no me las puedo quitar porque soy muy miope y tengo que seguir viéndoos, pero vamos a plantearnos este tema desde dos puntos de vista, desde qué queremos conseguir con la gestión del patrimonio cultural y qué herramientas tecnológicas tenemos a nuestra disposición para lograr este objetivo. Soy project manager, ya lo he dicho, en un centro tecnológico por mis ojitos pasan muchas memorias de IMAXD, muchísimas, que como veis yo soy de letras, entonces, bueno, ahora de humanidades, ahora está mucho mejor visto lo de humanidades que de letras, pero por mi edad sigo diciéndolo de letras. Entonces yo me fijo mucho en el lenguaje, en el lenguaje que se utiliza en las memorias y los objetivos se ven claros cuando revisas los verbos que se utilizan para explicar aquello que quieran explicar. Entonces, cuando hablamos de gestión de patrimonio, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que todas estas verbos representan los objetivos que perseguimos, preservar, conservar, proteger, documentar, recuperar, investigar, interpretar, restituir, todos quizá más relacionados con la parte de investigación, de generación de conocimiento, gestionar y planificar, en los organismos públicos os toca gestionar el patrimonio en este caso y también nos preocupa y luego evidentemente como cualquier otro ámbito de la vida nos toca divulgar. Tenemos una guerra abierta contra las fake news que este es otro tema, toca divulgar, toca difundir, toca comunicar bien, toca formar a nuevos estudiantes, a otros sectores también de la sociedad y toca relacionar. Lo que estamos haciendo hoy al final es un ejercicio de relación, de buscar quién sabe de lo que yo, de mi problema y quién me puede ayudar a solucionarlo. Vamos a hacer un tuit o lo que como se llame ahora Twitter que en fin no sabría decirlo, vamos a hacer un titular. ¿Vale todo esto? ¿De qué manera lo resumo yo después de darle unas cuantas vueltas al tema? Lo que pretendemos es o lo que pretendéis es poner en valor el patrimonio cultural para generar valor, para devolver ese valor a la sociedad de diferentes modos como generación de conocimiento económico también, ¿no? El patrimonio pues es un fuerte a la hora de promocionar turísticamente determinados territorios con lo cual al final es un generador también de valor económico. ¿Vale? ¿Alguien más tiene algún otro verbo que crea que podemos sumar a esta lista de objetivos que no son pocos pero bueno siempre podemos añadir lo que queráis ¿Y qué tenemos a nuestra disposición para hacer esto? Estas y otras porque he visto cosas súper bonitas por cierto en la primera parte espero en las siguientes exposiciones ver qué más pues proyectos con más que tecnologías aplicadas a los proyectos culturales pero he dividido os he dividido esta slide en tres grupos básicamente tecnologías relacionadas con la gestión con la generación del conocimiento que en este caso los compañeros de la Universidad Autónoma seguramente utilizan muchas de estas tecnologías y otras más se me escapan un poco estos porque también muchas de ellas y es una otra innovación que es adoptar tecnologías de otros ámbitos sectoriales el industrial bueno pues el sector cultural ha adoptado tecnologías de otros ámbitos para la gestión del patrimonio luego tenemos todo lo que rodea las bueno solo tienes que mirar las agendas de la cualquier agenda cultural de cualquier ciudad tenemos un boom de las exposiciones inmersivas absoluto yo creo que para recuperarnos del COVID de estar inmersos en nuestras casas nos sacan de nuestra casa para quedarnos inmersos en otro ambiente cosa que se agradece y bueno de aquí os he puesto todas algunas tecnologías relacionadas pues con este tipo de exhibición de qué manera si vimos y mostramos el patrimonio cultural todo lo que son realidad extendida áptica holografía etcétera la gamificación que ya se ha citado también aquí el tema de los videojuegos y juegos in situ el mapping y el videomapping que también hemos visto un ejemplo y después os daré un ejemplo también para que veáis de qué manera que hay detrás de un proyecto de este tipo que creo que lo sabéis pero hay muchísimo muchísimo trabajo detrás y luego para comunicar hay un antes y un después como decía Sergi de la pandemia y en el sector cultural quizá lo que yo noto que más ha cambiado es el tema de la comunicación es decir pasamos de consumir cultura in situ a consumirla ex situ y eso aquí las tecnologías de la información y la comunicación tienen mucho que ver vemos como las redes sociales por ejemplo de los museos se han disparado yo he visto tiktoks de los Uffizi vanavillosos además muy bonitos o el instagram del museo del prado que también además tiene una función didáctica y divulgadora muy interesante que también toca la parte científica y tecnológica porque nos explican pues los pigmentos tal bueno quiero decir la divulgación es a través de las redes sociales se llega a otro público también diferente al tradicional de este tipo de espacios los podcast que en general ya es un boom absoluto de los podcast pero que empieza a entrar en el mundo de la cultura también de la difusión del patrimonio cultural los streaming el boom fue en la pandemia todos nos conectábamos a cursos desde casa y a charlas desde casa con lo cual esto se sigue manteniendo las apps todos los museos o casi todos ya tienen su propia app para organizar la visita incluso audio guías incorporadas tenemos en el móvil cualquier museo del mundo y una de las cosas bueno después comentaré una cosa que me ha sorprendido mucho pero las plataformas de contenido audiovisual tipo Netflix HBO de contenido específico cultural o científico tecnológico siempre desde la divulgación tenemos por ejemplo CaixaForum Plus que no sé si lo conocéis pero es una plataforma espectacular gratuita con un montón de contenidos y aquí en Cataluña tenemos la Charchamés también que es más dedicada quizá al patrimonio inmaterial pero sí que hay un montón y cada vez más plataformas de este tipo y os quería comunicar que es bueno trasladaros la sorpresa del newsletter vuelve con fuerza creíamos que lo habíamos dejado pero vuelve muy con fuerza ¿por qué? pues porque al final las redes sociales nos enseñan no siempre lo que queremos ver y la newsletter tú seleccionas que quieres leer entonces estamos tendiendo hacia el contenido personalizado elegido por nosotros y no por una aplicación una red social etcétera entonces el newsletter vuelve con fuerza espero que no tanto como la música de los 90 pero bueno es algo a explorar también ¿vale? ahora os quería explicar todo esto en un ejemplo por dos motivos ya por aquí hay gente que lo conoce ya ¿a que es maravilloso esto? precioso por dos motivos por dos motivos primero para que veamos que hay tecnologías que hace tiempo que están con nosotros este proyecto desde el 2013 es decir de hace 10 años y también por otro lado para explicaros qué hay detrás de esto que es el proyecto final es bueno como lo veis es la joya de la corona del barroco catalán San Climen de Taúl el fresco que ahora se encuentra en el Menac con alguno de los verbos que hemos visto en la primera slide de proteger conservar etcétera pues sumamos otro verbo más que es el de restituir en este caso de forma digital recupera devolvemos el fresco a su espacio su espacio original de manera original de manera digital perdón es un proyecto que llevarán a cabo dos estudios creativos que os lo he dejado aquí Bolsonan Comensi y Playmodes en colaboración con diferentes organizaciones evidentemente la financiación es importante para estas cosas quizás sea el reto más grande que nos encontramos pero detrás de esta foto final que es el el mapping que se muestra actualmente bueno ahora creo que está en restauración y no se puede visitar pero bueno en breve estará después detrás de esta fotografía que parece hemos proyectado una foto en la pared de la iglesia no hay muchísimo trabajo muchísimo trabajo hay estas y otras tecnologías que se han aplicado para llevar a cabo este proyecto tan tan para mí precioso porque restituir es una de las de las funciones creo de los bueno de los profesionales del sector del patrimonio cultural todas estas que como veis muchas de ellas también se vienen del mundo industrial serí seguro que muchas de estas menos estas últimas bueno que quizá también diseño sonoro sí os he dejado la página web donde está todo el proyecto y todos los vídeos etcétera el making of porque es precioso a mí me encanta esta parte la última la investigación música de diseño sonoro porque en una de las cosas importantísimas y seguramente que lo habéis visto en los proyectos Heritage es en el factor inmersión es el auditivo siempre nos quedamos con la visión ¿no? qué bonito es verlo todo de colores y espectacular pero la inmersión entra por otros lados también por el auditivo el auditivo es súper importante en este caso lo que hicieron es investigar una investigación musicológica muy importante con un luthier experto en instrumentos de la época pero no se quedaron ahí es decir no grabaron la banda sonora con esos instrumentos sino que hicieron un software que simulaba de qué manera esos instrumentos sonaban en aquel espacio entonces la banda sonora que tú estás escuchando cuando vas a ver este mapping es una simulación de lo más parecido a cómo podía sonar un instrumento en ese espacio en 1123 ¿vale? y además los sonidos bueno los sonidos van grabados las pisadas en el suelo etcétera ¿vale? para acabar como estudiante de filosofía que soy me gustan los retos pensar en los retos para conseguir el objetivo que hemos planteado al principio ¿no? poner en valor el patrimonio cultural para generar valor gracias a él he estado pensando en qué retos con qué retos nos encontramos y lo dejo aquí si queréis luego a la hora del coffee o de los ratitos que tengamos en el working planteamos otros retos y los valoramos yo os dejo uno más allá del económico que sé que es uno muy importante evidentemente no esto como decía Sergi cuesta pasta para mí el reto más importante y me ha hecho mucha ilusión que así sea porque vivimos en un mundo en el que todo es virtual o casi todo es que son necesarios equipos humanos multidisciplinares ¿no? por eso espacios como este en el que nos encontramos organizaciones centros tecnológicos universidad científicos empresas estudiantes sociedad en general son necesarios para poder pues encontrar soluciones comunes ¿no? para llevar a cabo pues la difusión de este patrimonio la difusión con la conservación etcétera toda la lista de los verbos de la primera de la primera slide pues entre todos y aquí yo no tengo nada más que deciros no sé si tenéis preguntas la dejamos para después y luego nos planteamos retos si queréis todos en común ¿de acuerdo? muchas gracias pues muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad es que nuevamente apasionante y de agente de conocimiento a agente de conocimiento ¿no? y doy paso al doctor Igor Bondanovic doctor en historia por la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2011 experto reconocido en innovación en el uso de las tecnologías digitales de la investigación durante su carrera dedicado más de una década en el laboratorio de arqueología cuántica te he unido cuantitativa perdona yo es deferencia profesional es que lo tengo más cerca la cuántica fíjate del departamento de prehistoria de la UAV donde ha contribuido significativamente en avances en las metodologías digitales en este campo y actualmente ocupa el cargo técnico de responsable del Digital Lab Open Labs donde ahora nos explicará un poco más sobre su trabajo creo que tenías presentación también ¿verdad? vale entiendo que es perfecto sé que es difícil pero sí que os pido pues eso si podemos gracias intentaremos yo como como arqueólogo de formación y de y de vocación pues no puedo resistir a dar un poco de chapa de chapa histórica en este sentido y no voy a hacer nada diferente quería subrayar esta es la importancia de conocimiento y de desarrollo previo que ha llevado a este momento en que estamos en que estamos ahora que las cosas que tenemos hoy no son desde siempre no eran siempre así no eran siempre accesibles a todo todo el mundo y una buena parte de la trayectoria histórica de las cosas relacionadas al patrimonio son precisamente esto de hacerlo más cerca y más accesibles a un público más más grande para no retenerse mucho en el desarrollo de instituciones que es lo más que es realmente muy muy importante instituciones y marcos legales que han facilitado que hoy en día trabajamos con el patrimonio de esta manera quería subrayar esto hasta un momento en historia el objeto la piedra era el único representante del patrimonio pero el patrimonio no es solo la piedra aunque es principalmente pero es todo el conocimiento que está relacionado a este objeto hablando del conocimiento no me voy a quedar aquí pero me gusta mucho esta alegoria de nombre de la rosa y de aquella manera antigua de distribuir el conocimiento caminar mucho en una mula por los caminos polosos para llegar a un monasterio o una biblioteca a copiar un manuscrito un conocimiento después volver por los mismos caminos para depositar este libro este conocimiento en una otra biblioteca y aquí se ve esta lentitud que duraba muchísimo tiempo hasta que un conocimiento creado en un momento se expanda y llegue a más personas y además en toda esta historia se muestran estos defectos de este tipo de gestión del conocimiento el invento de la imprenta evidentemente ha hecho acelerar todo exponencialmente todo ha empezado a ir más rápido y extenderse a más espacios más lugares en el mismo tiempo pero en principio no tampoco ha aportado algún tipo de generación rápida y de cualidad de conocimiento por estas razones de aquí que ahora explicaré en detalle porque queda poco tiempo en principio se trata de esto de que entre la creación de un conocimiento su publicación su consumación y transformación en otro conocimiento y publicación de este otro conocimiento pasa mucho tiempo y siempre es en peligro que este conocimiento creado sea caduco sea ya pasado de moda ahora estas vías son tremendamente rápidas podemos hasta hablar de simultaneidad hay tantos nuevos gadgets electrónicos y digitales que ya tenemos aquella sensación que el futuro es al menos hoy si no fuera ayer y en este sentido ya empiezan una gran proliferación de datos y de información en las redes aquí pero no tenemos que olvidar que tecnología informática es solo una herramienta y que no podemos buscar trabajo para una herramienta sino al revés buscar qué herramienta nos va mejor para hacer un trabajo buscando trabajos para unas einas nos lleva al síndrome de diógenes digital producción enorme de unos archivos desconexos no acabados medio útiles medio inútiles que solo yacen allá en la red en los servidores que en fin yacabo gastan energía y gastan unos recursos valuosos de todos nosotros este aumento exponencial de datos no quiere decir que somos más sabios y nos quiere decir que tenemos aquello que se llama big data big data patrimonial para tener big data patrimonial necesitamos estructuras necesitamos todo lo que lo que es la conexión entre diferentes unidades de conocimiento y de información y no unidades aisladas del conocimiento aquí es cambio del paradigma de comportamiento de investigadores y de otros actores en el sector del patrimonio a superar esta antigua costumbre de guardar los datos de no dejarlos en público y de no introducirlos en las redes de conocimiento que se proponen entonces vuelvo aquí si tengo tiempo de qué es en general entonces patrimonio digital que es la preservación estudio reconstrucción interpretación difusión de objetos del patrimonio cultural por medios digitales a mí me parece que esto no es todo que aquí primero tenemos que tener en cuenta esto de que una parte integral de objetos de patrimonio es el conocimiento relacionado a ellos por tanto no podemos asociar estas dos cosas y no podemos tratar las piedras sin tratar de igual conocimiento sobre sobre ellas por tanto este conocimiento debe ser preservado protegido presentado y públicamente accesible ¿no? y esto nos da unas condiciones para crear un sistema de generación de conocimiento colectivo ¿no? y da acceso a los sistemas de generación de conocimiento automáticos a unas fuentes fiables a unas fuentes que tienen un conocimiento realmente de de cualidad entonces lo llamamos la socially constructed knowledge donde todos los sectores del sector patrimonial y la ciudadanía que lo consume pueden influir al crecimiento y generación de este conocimiento en este sentido ya hace mucho tiempo hemos pensado un concepto de telearqueología aplicado en arqueología pero aplicable perfectamente al en general al patrimonio cultural que trata de un de todo un sistema de conceptos soluciones herramientas computacionales para la conexión e integración de todo el conocimiento que se encuentra en la en formatos heterogéneos en la en la red para poder generar automáticamente un conocimiento y tener la base a la cual se dirigen las preguntas en la por la inteligencia artificial digamos esto tiene sus esquemas complicadas de cómo funciona cómo se deposita todo este conocimiento y cómo se asocia a los objetos entonces claro tenemos que digitalizar porque todo este sistema necesita datos o sea materia prima de todo conocimiento son los datos es la información por tanto necesitamos obtener estos datos y tenerlos en la red cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer digitalizando y esto es el proceso de obtención de creación de un objeto digital no podemos pensar que creación digital de una réplica de una réplica digital de un objeto es objeto de patrimonio digital esto es solo una réplica y no nos dice nada si no tenemos objeto digital que es principalmente un archivo electrónico que que tiene estos ceros y unes hace falta añadir adherir al objeto al objeto esta información este conocimiento que está relacionado solo así el objeto físico que está disociado del conocimiento que está relacionado porque está en libros porque está aquí y allá si quitamos este objeto no hay conocimiento réplica digital de objeto también no tiene el conocimiento asociado por tanto cuando se lleva a internet vemos el objeto pero no sabemos absolutamente nada de ese y en cambio si objeto digital está asociado con todo el conocimiento relacionado esta es la única unidad que nos puede explicar todo sobre este objeto y sus relaciones con otros objetos digitales creando así un caldo de cultivo de un entorno de generación automática del conocimiento digitalizamos para que podamos proveer una buena documentación una preservación de calidad una investigación más fácil y más bien más distribuida por todo el mundo que podamos con facilidad hacer una transferencia de este conocimiento a medida de los receptores del conocimiento y podemos hacer una divulgación muy amplia a base del mismo material o sea haciendo un trabajo en digitalización podemos cubrir muchísimo espacio en este sentido y por eso estamos hablando de ecosistema digital de generación y uso del conocimiento y bueno claro las necesitamos nuevos expertos ya se ha dicho necesitamos nueva gente que pueda hacer todo esto y en este sentido en la universidad autónoma de barcelona existe este proyecto estratégico de área de investigación e innovación y uno de los pilares de esta estructura es el correo de patrimonio cultural que se dedica a encontrar las sinergias entre retos sociales que existen en el entorno inmediato o más amplio de la universidad autónoma de barcelona y conectarlo con los expertos con los grupos de investigación con la gente capaz de investigar y de innovar en el sector de patrimonio digital UAB Open Labs es otro pilar de esta transferencia de ganas de investigar y de innovar a toda la población UAB y estamos equipados con unos escáneres con unas máquinas que dicen ping para poder transferir este conocimiento a todo el mundo que está interesado pero lo estamos haciendo a través de unos proyectos en la colaboración con el máster de humanidades digitales que es una cosa que tiene una cuarta edición y que nos sirve mucho para poder combinar la formación de nuevos cuadros con la solución de problemas que existen en nuestro entorno entonces esta exposición este proyecto que hicimos es un ejemplo de este tipo de colaboración de colaboración entre administración el proyecto está financiado por por bueno Unión Europea claro y son museos son instituciones culturales que están implicados esta academia que está implicada esta empresa que está implicada porque al producto final se ha hecho en colaboración con una empresa y se ha hecho a base de este de este método de digitalización ahora me avisan que tengo más tiempo por tanto lo voy a dejar para luego eso eso dejemos para luego de cómo se cómo se rodó Intermedity intentaré enseñaros en más detalle la presentación gracias Muchas gracias y es otra cosa añadir más papá que haces pues te tengo que hacer esto lo siento ser ser tirano ser tirano del tiempo lamento Luis te doy paso si quieres y continuamos con estas interesantes jornadas hola buenas tardes ahora voy a dar paso a a Julia de legado andalusí que va a empezar con los elementos de legado andalusí y nos va a hablar de cómo es responsable del departamento de proyectos del trabajo tan interesante que han hecho desde el legado en relación con el proyecto Julia buenos días muchas gracias es un placer estar aquí hoy y queremos agradecer a ASCAME y por supuesto a la Cámara de Comercio de Barcelona nosotros somos Fundación Pública Legado Andalusí una fundación dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que llevamos pues desde el año 95 trabajando principalmente en patrimonio en rutas en Andalucía y a nivel internacional y en itinerarios culturales otro de nuestros campos de acción son exposiciones y proyectos europeos yo bueno llevo el servicio de proyectos europeos conjuntamente con mi compañero Juan Jesús y por eso en mi breve intervención quería sobre todo daros la visión de cómo nosotros a través de la interpretación del patrimonio de elementos como pueden ser a través del proyecto iHeritage del programa INICBCMED de la Unión Europea estamos articulando una cooperación en Europa a través de los socios que tenemos en Europa y no solo en Europa sino también pues con países como Jordania o el Líbano en iHeritage lo que hemos hecho es en este digamos mundo de la realidad inmersiva de la realidad virtual bueno pues hemos planificado una exposición en Granada que nos va a comentar Inmaculada Cortés más en profundidad que es la encargada del departamento de exposiciones que se llamó Jardines Patrimonio y en sueño en el Corral del Carbón el Corral del Carbón de Granada no sé si conocéis Granada es la única fondue que queda en Europa entonces es un edificio del siglo XIV de la dinastía Nazaria es un lugar muy especial y entonces nosotros lo que intentamos ahí porque lo comentarán mejor desde el departamento de exposiciones es en un mismo espacio ir a las técnicas expositivas tradicionales pero a la vez utilizar holografías realidad inmersiva y también con la colaboración de otros países como ha podido ser Italia en concreto la Universidad de Palermo como nos comentaba Luis el enfoque de iHeritage se centra en el uso de nuevas técnicas tanto de investigación como expositivas para mejorar el nivel de interpretación de monumentos y lugares en el entorno mediterráneo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es decir esto sería el valor que hemos tenido de diferenciación respecto a otros proyectos que haya podido desarrollarse tanto de este programa como de otros programas como ha podido ser Interregmed en el patrimonio pero aquí declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es decir ha sido un lujo poder contar con la gente de Petra con gente de la Universidad de Palermo y en algunos casos contenidos complementarios con lo que puede ser la Alhambra y el Generalife una pequeña pincelada os quería también comentar que ha coincidido con la declaración por parte del Parlamento Europeo del Año Europeo de las Capacidades 2023 y por consiguiente con el reconocimiento de la importancia de la doble transición ecológica y digital con la perspectiva de creación de nuevas oportunidades para personas en el marco de la Unión Europea aquí comentaros también que nosotros somos ahora en este momento líderes en un proyecto que se llama Dialogue for Tourism que por cierto tenemos de socio asociado a la región Europirineos que el anterior compañero que habló lo tienes tú también región Europirineos de socio y de apoyo en una de las iniciativas con lo cual al final todos y este yo creo que es el valor de trabajo en la cooperación transnacional estamos todos interrelacionados y en un momento dado este intercambio y foros como este este intercambio de información tan valioso yo creo que es básico y para mí es que aprender todos los días y como os comentaba este proyecto Dialogue for Tourism nosotros somos líderes y va también hacia la transición digital y por cierto nuestros compañeros de ASCAME también van a ser socios de este proyecto ahí caminamos hacia la transición ecológica en línea con la transición digital y ya por terminar porque no quiero tampoco quitar tiempo a mis compañeros porque ya nos va a comentar Inmaculada Cortés los contenidos científicos pues tanto de las hélices la reconstrucción arqueológica virtual el recorrido evolutivo del paisaje del Generalife entre los siglos XVI y XX que hemos tenido en la exposición por último lo que sí me gustaría comentaros es la relevancia y la necesidad de continuar explorando en la senda de difusión del patrimonio a través de la investigación digital en esta línea la Comisión Europea ahora va a haber una línea de fondos muy importante también no lo sé si te puede interesar que seguramente lo sabrá bueno que es que el nuevo programa INI CBCMED que ahora es Interreg Nesmet entonces va a haber también ahí una gran oportunidad yo creo de seguir explorando en esta línea de la interpretación del patrimonio en la era digital porque abarca una cooperación de 15 países y pretende contribuir al desarrollo inteligente y sostenible en toda la cuenca mediterránea en el escenario mediterráneo común en el que las nuevas tecnologías en la interpretación del patrimonio también deberían ser un punto clave y por último reiterar nuestro honor y nuestro agradecimiento por estar hoy aquí aprendiendo de los compañeros que han hablado antes de la Universidad Autónoma de Barcelona también la experiencia que nos han comentado de San Climent de Taúl yo conocí a parte pero me he quedado absolutamente la verdad muy impresionada y bueno pues le doy la palabra a mi compañero Juan Jesús que nos va a hablar de un tema muy importante que se ha hecho en el marco del proyecto que es el primer registro de patrimonio material del Mediterráneo en el que tenemos en una web online de todos los países que han participado en iHeritage Juan Jesús cuando quieras muchas gracias a todos Bueno voy a ir comenzando buenos días gracias Julián por tus palabras mira os voy a hablar brevemente de uno de los outputs o resultados principales que se han hecho realidad gracias a iHeritage quizás sea el menos inmersivo quizás el que tenga que ver menos con con las nuevas tecnologías digamos pero es igualmente importante dentro de de la difusión y gestión del patrimonio cultural y es el que se ha denominado REIM que es el acrónimo en inglés del registro como ha dicho Julia del patrimonio cultural inmaterial de los países mediterráneos el primero que se hace a esta escala vale voy a partir de este postulado no hay patrimonio si este no es asumido por un colectivo que se reconoce en él y no habría política patrimonial correcta si este colectivo no participa de forma crítica constructiva y creativa en ella este principio formulado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en 1996 esta entidad es la entidad pionera y referente en Andalucía en la defensa conservación y salvaguarda del patrimonio inmaterial e inmaterial de Andalucía este primer registro de bienes inmateriales mediterráneos es en esencia una base de datos que da acceso y promueve los recursos de patrimonio cultural inmaterial de los países participantes como ha dicho antes Luis son Egipto Jordania Italia bueno Sicilia Líbano España y Portugal son elementos ya inventariados en registros locales regionales y nacionales creados según la convención para la salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial promulgada por la UNESCO en 2003 perdón la plataforma desarrollada es iHeritage punto EU que podéis visitarla cuando queráis y si nos introducimos en ella sí hago una sección esta en la que se pueden visualizar todos los resultados de cada país participante en materia de productos innovadores y basado en la realidad virtual y aumentada pues aparece la sección dedicada al REIM voy a introducir un momento para que veáis cómo funciona se accede al REIM donde a través de un mapa de las tierras del Mediterráneo pues se podrá acceder fácilmente a cada uno de los países participantes donde se despliegan los elementos que cada uno ha aportado al REIM por ejemplo este es el de Andalucía aquí se puede acceder al texto a la explicación de cada uno de estos elementos a imágenes archivos vídeos audios que ilustran cada uno de estos elementos inmateriales este registro de patrimonio inmaterial brinda una oportunidad para comprender y preservar de manera integral el patrimonio inmaterial del Mediterráneo su objetivo es establecer una estructura organizativa unificada y homogénea que promueva acciones conjuntas y estrategias y políticas de desarrollo compartidas por todos los países asociados y por futuros países que voy a hablar brevemente del REIM y su papel dentro de iHeritage la puesta en marcha del REIM es el resultado de un proceso de colaboración transfronteriza que ha implicado a estos seis socios de proyectos seis países en pos de la creación de un resultado transnacional es una herramienta compleja y diversificada resultado de un proceso de análisis de datos de investigación y recopilación orientado a la promoción y comercialización y capitalización del patrimonio cultural inmaterial de una forma creativa interviene en el proceso de comunicación y difusión del patrimonio cultural inmaterial a través de esta sección específica dentro de la plataforma iHeritage y de alguna forma dialoga con los contenidos que hemos visto anteriormente de realidad aumentada y virtual que ahora mi compañera va a exponeros los que ha creado dentro de iHeritage y utilizable a través de esta plataforma sin embargo el REIM no es solamente una mera base de datos en línea sino que está configurada como un output de fuertes impactos capaz de expresarse de múltiples formas como una plataforma colaborativa para la integración de los registros mediterráneos una plataforma de cohesión y cooperación transnacional centrada en el patrimonio cultural inmaterial una herramienta de divulgación y difusión y un sistema científico y cognitivo capaz de apoyar inspirar y potenciar la cocreación de procesos y proyectos de desarrollo como socio del proyecto iHeritage hemos representado a España como sabéis junto a SCAME a ver si me puedo salir de aquí vale el patrimonio inmaterial andaluz o resumo se ha consolidado gracias a expresiones culturales vivas y dinámicas compartiendo similitudes y características comunes con otras regiones de España Europa y el Mediterráneo como hemos ido descubriendo al colaborar en iHeritage con nuestros socios a tenor de la cantidad de similitudes y características comunes que hemos ido desvelando propiciadas sin duda por factores comunes que compartimos como el clima los alimentos tipo de cultivo las tradiciones culturales religiosas históricas hemos partido del ámbito de la comunidad andaluza que está como sabéis compuesta por ocho provincias dividida en 62 comarcas y más de 700 municipios la inmersión en este trabajo nos ha servido además para descubrir y tomar conciencia de los valores y riesgos que el patrimonio cultural inmaterial que se encuentran amenazados y de la importancia que actividades como este REIM que ha hecho posible iHeritage la importancia que tiene para su conservación y divulgación y conocimiento siempre respaldados por las directrices marcadas por la UNESCO en la convención para la salvaguarda del patrimonio inmaterial para no extendernos ya demasiado y puesto que los contenidos están disponibles en la página en la plataforma y que podéis consultarlos cuando queráis voy a hacer un rápido recorrido por las cinco categorías o dominios que la UNESCO ha acordado en agrupar los elementos inmateriales y que hemos representado en este estudio voy a pasar de puntillas por cada uno de estos dominios para que los veáis ilustrados un poco vale la primera categoría son las tradiciones y expresiones orales aquí pues tienen cabida pues las particularidades lingüísticas memoria e historia oral representaciones escenificaciones bailes música danza transmitidas fundamentalmente de forma oral de generación en generación y de este ámbito temático se han registrado pues unas 250 en Andalucía en esta diapositiva pues hemos representado algunos que tenemos los repiques de tambor que son que están declarados por la UNESCO como patrimonio mundial desde 2018 los carnavales de Cádiz el toque de campanas también también ha sido en 2022 reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial aquí hemos puesto también el trobo alpujarreño que es una forma ancestral de música improvisada en la alpujarra de Granada y también hemos puesto la leyenda que es la del lagarto de Jaén que ha dado lugar a pasacalles representaciones teatrales y eventos anuales la arte del espectáculo son los elementos relacionados con digamos el patrimonio cantado bailado y tocado la danza teatro música formas de entretenimiento normalmente representadas delante de un público aquí podemos incluir el flamenco que quizás sea también patrimonio de la humanidad de 2010 quizás el más internacional de los elementos y conocido de los elementos de patrimonio cultural intangible de Andalucía y por extensión de gran parte de España también tenemos aquí las danzas rituales de Huelva las fiestas de las capitulaciones de Santa Fe que conmemoran el viaje el tratado que firmó Colón con los redes católicos para la conquista de América las fiestas de moros y cristianos que también se conocen en Levante y en muchos sitios de España y hemos incluido aquí los autos sacramentales de los reyes magos pues la fiesta de la epifanía que también son muy populares los usos sociales rituales y actos festivos serían en Andalucía hay reconocido unos 650 y representan diferentes tipologías hemos incluido aquí los patios de Córdoba también patrimonio de la humanidad desde 2012 la fiesta de verdiales en Málaga que es una forma muy particular con una indumentaria muy característica y instrumentos también muy típicos las romerías que ya las conocéis son muy celebradas en Andalucía la más multitudinaria es la del Rocío en Huelva la Semana Santa ejemplificando la de Sevilla que es la más multitudinaria y las cruces de mayo que son muy arraigadas en ciudades como Granada o Córdoba terminamos ya con los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo aquí hemos hemos incluido la pesca del atún con almadraba que depende en muchas medidas de las corrientes marinas y de la migración de los atunes la vendimia que es conocida en toda España en este caso hemos ejemplificado la de la provincia de Málaga con el vino dulce las carreras de caballo en las playas de Sanlúcar u otro elemento que depende en gran medida de la evaporación del agua del mar son las salinas por ejemplo las de la bahía de Cádiz y hemos incluido también la producción de pasas a partir de la desecación de uvas tendidas al sol las técnicas artesanales tradicionales aquí tenemos todo lo relacionado con los más de 400 oficios y saberes que se han identificado en Andalucía tenemos la producción de cal en los hornos de morón que se ha declarado por la UNESCO dentro del registro de buenas prácticas de salvaguarda como que requiere medidas urgentes de protección la fabricación de guitarras en Granada los luthiers la extracción de corcho en el parque de los cornocales en Cádiz la taracea que quizás no se lo conoce CAI es una técnica artesanal muy propia de Granada que se realiza mediante la incrustación de objetos de madera y marfil en objetos decorativos o la fabricación de objetos de cerámica por ejemplo en la Rambla en Córdoba y finalmente aunque podrían encuadrarse también dentro de formas artesanales hemos hecho mención especial a la dieta mediterránea como no y a los sistemas culinarios se han registrado hasta 180 de estos elementos solamente en Andalucía y son elementos relacionados con la elaboración y consumo de productos hemos ejemplificado aquí la caña de azúcar y ron en la costa tropical de Granada el Sherry o Jerez en Jerez de la frontera la la producción de aceite de oliva especialmente en las provincias de Jaén y Córdoba de jamón ibérico en los pedroches y en Jabugo y también pues tenemos hemos incluido los espetos que se le llaman o brochetas de sardina y otros pescados en la costa de Málaga concluyo ya con una reflexión sin duda cada uno de nosotros como individuos y en cualquier rincón del mundo donde nos encontremos nos sentimos cercanos y nos identificamos con uno o varios de estos u otros elementos inmateriales de nuestro entorno y forman parte de nuestra idiosincrasia e identidad como individuo como grupo y tenemos de alguna manera la obligación y la deuda de proteger y mantener como herencia viva de nuestro antepasado y en la medida de lo posible pues enseñarlo a generaciones futuras y esperamos que esta plataforma iHeritage pueda contribuir a ello muchas gracias bueno ahora a continuación va a hablar Inmaculada Cortés coordinadora de la exposición holográfica de jardines patrimonio y ensueño así que adelante hola a todos muchísimas gracias por habernos invitado y en este caso lo que vamos a hacer es mostrar un caso práctico de esta muestra que hemos organizado la tuvimos abierta desde diciembre del 2022 hasta junio del 2023 en el corral del carbón de Granada un edificio histórico del siglo XIV que nos condicionaba muchísimo a la hora de exponer las muestras por espacio por temas de conservación y por diferentes cuestiones desde la fundación tenemos una experiencia ahí acumulada de más de 200 exposiciones que hemos organizado a lo largo del tiempo exposiciones de todo tipo algunas que no la han la han visitado más de medio millón de personas y de todo calibre entonces en este caso lo que hemos hecho es trabajar en una muestra en la que hemos incluido además de lo que es la museografía tradicional una apuesta importante por el tema de las nuevas tecnologías con motivo del proyecto europeo IERITES y también un poco el tema de la pandemia que yo creo que en el fondo nos ha cambiado muchas cosas algunos nos pusimos un poco a trabajar en ella y os voy a explicar un poco algunos de los aspectos vamos a poner un vídeo dura solo tres minutos es un vídeo casero que hemos hecho un poco donde se ve parte de la muestra y así os hacéis una idea de lo que estamos comentando y así os hacéis y así os hacéis y así os hacéis y así os hacéis un vídeo casero y así os hacéis y así os hacéis y así os hacéis y así os hacéis Gracias. 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 En esta muestra, eso, por lo que habéis podido ver, tenemos la exhibición tradicional. Ha habido piezas de, pues, desde Medina Sahara del siglo X, a cuadros de roussignol, a grabados, Hemos incluido eso, una parte importante de holografías, que ahora lo vamos a ver, que es lo que habéis visto, que eran unas aspas que estaban dando vueltas. Esas aspas que se veían en el vídeo, en realidad no se ven las aspas, es que un poco las cámaras y las fotografías las ven. También reconstrucciones en 3D arqueológicas, tecnologías inversivas y también incluso hemos hecho un catálogo, que lo tenemos aquí, con la portada en realidad virtual. Entonces hemos tocado un poco un montón de palos en esta muestra que ahora veremos. ¿Qué es la holografía? Y utilizamos este tipo de elementos autoportantes que evitaba el que pudiera dañar lo que es el propio patrimonio del monumento nacional. Estas aspas tienen un sistema de tipo LED RGB que se ilumina, gira a una grandísima velocidad y es lo que un poco te permite eso, lo que es la inclusión de imágenes de las aplicaciones que hicimos. Este es el microprocesador que tiene y además, como además estamos hablando de un monumento nacional que no tenía tomas de red y que no tiene wifi incorporado, que eso también es importante y que lo tengamos en cuenta cuando se intervienen con eventos de este tipo. Lo que hicimos es buscar unos aparatos holográficos que nos permitieran lanzar la señal de wifi desde un propio teléfono móvil. Lanzabas la aplicación, evitabas cableado que en el propio monumento interfirieran y fue un sistema, la verdad, cómodo. Otra cuestión que nos planteamos porque se puso en una habitación pequeñita, de una red de dimensiones limitadas y fue el colocarle estas urnas protectoras. Este tipo de tecnología y si alguna vez la usáis alguno en algún tipo de muestra o en centros de interpretación, empieza a surgir y es novedosa para la gente, llama la atención. Nosotros nos planteamos el tema de la posible seguridad de esas aspiras girando y emitiendo el movimiento y nos dimos cuenta que habíamos aceptado a la hora de colocarle esas cubiertas circulares protectoras porque durante la visita de la gente, la gente metía el dedo a probar un poco esa imagen que volaba como era. Entonces, ojo con el peligro de esta técnica que, vamos, es interesante, novedosa, pero llama la atención, no solo de pequeños, sino de adultos. Pillamos a varios adultos a lo largo de la muestra haciendo así un poco a ver qué hacía el generalice volando en esa habitación. Estas son algunas de las aplicaciones que hicimos. No me voy a extender mucho en la presentación. Todos los vídeos que tenemos y todo lo que se ha hecho está en la página Yeritex. Tenemos diez minutos solos y después del Coffee Brick, la empresa con la que hemos estado trabajando, nos va a enseñar un poco algunas de las holografías como lo hemos hecho. Hicimos un levantamiento a partir del estudio de estos manuscritos que están en la Biblioteca Vaticana sobre una almunia del siglo XIII, posiblemente, según los especialistas, situada entre Córdoba y Sevilla, en época andalusí. A partir de ahí se estuvieron estudiando esos manuscritos e hicimos el levantamiento hipotético en 3D de esa almunia. Como ha dicho Sonia y como ha dicho Igor con anterioridad, es fundamental en este tipo de proyectos la integración de un equipo multidisciplinar. Aquí os puedo decir que ha trabajado gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la universidad. Hemos tenido paisajistas, hemos tenido botánicos, hemos tenido arqueólogos, hemos tenido arquitectos, hemos tenido programadores. Es un equipo enorme porque es fundamental el que cada uno, en la especialidad que tenga, se integre. Cosa que no es fácil porque luego cada uno tiene su historia. Tienes también a unos comisarios que, evidentemente, son un fuerte, pero que están ahí. Las siguientes holografías que presentamos eran el General IFE. Hicimos tres evolutivas del General IFE. A partir de una labor de documentación extensísima, grabados, pinturas, planimetrías, documentación arqueológica que había en el conjunto y que tenía el padronato de la Alhambra. Y a partir de ahí hicimos eso, ese levantamiento en cada uno de los periodos. Arrancaba en 1526, donde estaba la primera imagen del General IFE y prácticamente concluíamos hacia 1934, en el caso aquel, con ese paisaje que se había modificado en la época en que el conservador Torre Barbá intervino en el General IFE. En la habitación teníamos las tres holografías expuestas a la vez, que era lo que habéis visto antes girando, y se podía ver el General IFE del XVI, el General IFE romántico del XIX y el General IFE ya de mitad del siglo XX. Cómo había ido cambiando, cómo esa jardinería ya no era la misma, cómo algunos edificios, esta torre circular, por ejemplo, con esta torre ya no tiene nada que ver. Había habido cambio, había habido ampliaciones de edificios y había habido cambio en ese paisaje jardinero. Evidentemente también según las modas de cada periodo. Además de esas cuatro holografías que he dejado atrás, también hicimos un 360 grados del General IFE de distintos enclaves. Estuvimos grabando en las huertas del General IFE, en el patio de la sequia, en el patio de la sultana, en la zona de los albercones que suministran agua al General IFE. Se hizo un 360 grados. Ya os digo, todos estos vídeos, con todo lo que hemos hecho, está en la página E-Riteis. Se puso en la muestra y además también en internet tenías la posibilidad de adentrarte en una versión interactiva que hicimos, donde tenía distintos botonaduras, donde tenía información extra de eso que se estaba viendo en esos momentos. Todo también con códigos con QR que te los puedes descargar y verlos luego tranquilamente en el teléfono móvil. Además, el proyecto nos comentaba que era importante que se hiciera también una reconstrucción arqueológica virtual. Y en este caso, lo que se eligió por parte del comisariado de la muestra era trabajar en la Almunia del Chapit de Granada, situada en el barrio de Larbaicín, que es zona de absoluta protección y forma parte también del patrimonio de la UNESCO. Es una Almunia, esta es la fotografía de parte de lo que había, que seguramente, y por lo que hemos estado estudiando, formaba parte de ese poder real que había en esos momentos. Esto es prácticamente lo que queda y se estuvieron estudiando también muchísima documentación a la hora de hacer ese levantamiento. Esto está muy modificado hoy día. Aquí os puedo decir que donde posiblemente estaba enclavado esto hoy día es el Archivo Municipal de Granada. Algunas terrazas hoy día son cármenes privados y ha habido eso, parte del territorio que ha cambiado. Pero sí daba una extensión bastante interesante de cómo iba el perímetro de las murallas de aquella época, cómo esa Almunia, asociada con toda seguridad al poder, llegaba prácticamente hasta el río. Y estaba eso, justo en la zona extramuralla de la ciudad de Granada. Continuamos y quisimos también concluir la muestra con este audiovisual inmersivo. En este caso utilizamos cuatro proyectores de lente corta, donde se puso eso, la ciudad de Granada, y hicimos un levantamiento topográfico con una maqueta muda, con todas las cotas de nivel y con toda la estratigrafía de Granada, con las dos colinas de la ciudad, sobre todo eso, recargando en tema de la Alambre Generalife, que es Patrimonio de la Humanidad, y la otra colina, esta es Alambre Generalife y la otra colina, que es Larbaicín. Y un poco, aprovechando esa maqueta de Granada, lo que hicimos es contar esa evolución del paisaje de Granada. Arrancamos desde prácticamente el principio de los tiempos, con planimetría, con satélites, nos cuento un poco la complejidad de hacer este tipo de inmersivas, donde tiene muchísimos datos y muchísimas cuestiones que aportar. Os voy a poner un momentillo para que veáis. A ver si conecta. Bien. El paisaje cultural crítico de Granada, se pone que aún eso incluya en la lista del patrimonio cristiano, al ponerse la Alambre, el generación y el albacín, donde las casas y palacios se encuentran con jardines y puertos de manera excepcional. Granada cuenta con un reconocimiento emocional gracias a su paisaje y a su historia fascinante. Voy a avanzar porque son nueve minutos, pero os hacéis una idea. Al principio todo era verde. Pusimos eso, las quejigos, las plantas que había, según los especialistas en botánica de esa época. Fijaros un poco en la parte de abajo, la ciudad va creciendo, ahí tienen los ríos, en época romana, en época ibérica, los puntos pequeñitos que hay alrededor de la maqueta son las villas romanas que se han descubierto en Granada. Va avanzando. La ciudad crece ya en época islámica, llega la asequia, llega esa revolución verde por parte de esa etapa del periodo andalucí. Se construye la Alhambra, ya la empezáis a ver en rojo, en la parte de abajo. Fijaros la imagen esta, qué bonita, con lo que son las dos colinas, con dibujos de cómo podía ser la Madina Garnata en esa época. Fijaros un poco eso. Y la ciudad, mientras tanto, va creciendo en la maqueta muda que hicimos. Ahí llega todo el sistema de irrigación, pues llega eso desde las comarcas perimetrales de Granada. Y ya llegamos a eso, hasta el siglo XVIII, la ciudad sigue cambiando, los barrios cambian, muchos huertos se ajardinan. Ahí vais viendo eso, se crean parques públicos, la Granada cambia también a nivel urbano, llegamos al siglo XIX, la expansión ya de Granada. La Granada de historia sigue, es la ciudad de los cármenes, de los jatines, de la vida, lugar de naturaleza y cultura, su riqueza paisajística se presta al disfrute de sus habitantes y de quienes la visitan. Y bueno, un poco ya para... Para concluir eso, la respuesta de la gente, francamente, nos sorprendió. Durante el tiempo que la tuvimos expuesta 85.000 visitantes, hubo muchísima población local interesada en el tema y local que controlábamos un poco los accesos y hubo gente que repitió varias veces. O sea, que algo creo que pudimos hacer bien. Y bueno, un poco le pusimos la guinda al proyecto porque nos premiaron con... Fuimos finalistas y tuvimos el primer acceso al mejor proyecto expositivo andaluz. Así que muchísimas gracias y cualquier duda, los vídeos los tenéis colgados en la plataforma y cualquier duda, ahora en el Coffee Brick estamos encantados y ahora después os explican un poco el tema lo gráfico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Exhaustos? ¿Sí? Bueno, súper apasionante para mí lo que está explicando, igual porque soy un friki y me gustan absolutamente todas estas cosas. Ahora teníamos pensado este Coffee Brick. Disculpad que vamos un poco con retraso. Miremos a ver si lo podemos recuperar luego y si no, lamentar que nos agraemos un poco. Pero es que además la vida tiene estas cosas y casualidades o curiosidades nos acaban de explicar una tecnología que es la de las hélices holográficas y absolutamente casualidad, lo descubrí ayer yo mismo, en la planta superior, o sea, es un paseíto de dos minutos, tenemos una demostración justamente de una startup que tiene una planta de hélices holográficas. Por lo tanto, esto que nos habéis explicado lo podemos ver en vivo y en directo, veo que ha causado bastante interés y os propongo lo siguiente. Aquí fuera tenemos preparado el Coffee, por lo tanto, aquellos de vosotros que queráis o todos coges el café, si queréis, ¿vale? Los que queráis os quedáis aquí hablando y los que no, me acompañáis un momentito arriba y lo veréis en vivo y en directo qué es lo que nos acaban de explicar los compañeros del Legado de Alosio. ¿Os parece? Quedaros hasta el final. Si no os perseguiremos, sabemos dónde vivís. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Hola. Hola. Vamos a continuar con el evento. Ahora vamos a conectarnos con el técnico, con la empresa que ha desarrollado las distintas soluciones de innovación que nos ha presentado el legado andalusí en relación con la Alhambra General ICE. Y luego creo que también hay una presentación por parte de la universidad de determinadas actividades que están haciendo con startups que nos van también a mostrar lo que van a mostrar lo que están haciendo con empresas jóvenes vinculadas al mundo de la universidad. La idea es que después de este espacio estamos dedicando ahora a las empresas donde la empresa Andalucía y luego las empresas vinculadas a la universidad nos van a explicar diferentes soluciones de innovación y servicios que están haciendo, podamos hablar en el período del branch, un espacio de networking y hablar entre nosotros sobre las distintas posibilidades que nos ofrece el mundo de la innovación cultural desde la perspectiva de la tecnología. Así que... Yo no sé si está conectado el... ¿Está ya conectado el técnico? Buenas. Vale. Pues ahora se conectará... ¿Se llama Miguel? ¿De qué empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Es la persona que se llama Miguel de la empresa Ideos Media, que es la que ha trabajado con el legado andalusí y han desarrollado las diferentes soluciones innovadoras que hemos visto antes junto con otros equipos y un gran equipo multidisciplinar como hemos visto. Gracias. 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 Luis. Luis, no sé si quieres tú presentarlo. Miguel. Miguel, buenos días. Miguel, buenos días. Bueno, encantado por la invitación. Yo soy Miguel Valdivia. Soy arquitecto especialista en visualización 3D y desde hace unos años socio fundador de IBIOS Media Estudio Creativo. Os voy a contar un poco lo que me han pedido desde la Fundación del Legado Andalucí el proceso creativo para las recreaciones que se hicieron tanto del General IFE como de la Almunia del Chapiz que se expusieron en unos dispositivos holográficos en la exposición de jardines. ¿Vale? Lo que yo os voy a presentar es un poco el flujo de trabajo que nosotros hemos seguido, explicando un poquito por encima los software, los programas que hemos tenido que utilizar, porque ha sido un flujo de trabajo en el cual no solo interviene uno o dos software, sino que es todo un proceso de trabajo desde el inicio hasta el final, como ahora iréis viendo. Voy a compartir pantalla para que podáis ver lo mismo que veo yo y os voy contando un poco el proceso que se siguió para crear estas herramientas digitales. Ya estáis viendo, perfecto. Bueno, voy a empezar por el tema de las recreaciones 3D del General IFE, del Palacio del General IFE. En este caso, partíamos de unas maquetas físicas previas que poseía la Fundación del Legado Andalusí, tres en concreto, que mostraban diferentes momentos históricos en los que se ha encontrado el General IFE. Lo primero que hicimos fue una digitalización de ellas mediante fotogrametría, para poder obtener en primer lugar una nube de puntos, como podéis ver aquí, que posteriormente se convirtió en una malla tridimensional, en este caso texturizada. Nosotros necesitábamos, ya que no se disponía de planimetría previa, solamente el único objeto que se disponía eran estas maquetas, necesitábamos, digamos, de ese contenido digital previo para poder trabajar sobre él. Una vez que teníamos nuestros modelos fotogramétricos hechos, como podéis ver aquí, lo que utilizamos, los usamos como base para generar nuestro modelo digital encima. Fue, digamos, como hacer una especie de calco, pero tridimensional. Podéis ver aquí, por ejemplo, como desde esta maqueta, que es la que se obtuvo a raíz del uso de fotogrametría, posteriormente, nosotros generamos nuestro modelo digital ya limpio, con una geometría limpia de polígonos y tal y como nosotros necesitamos. Aquí podéis ver también un poquito más en detalle. Para este proceso, bueno, además de utilizar el software Metashape, antiguo fotoscan, para obtener la fotogrametría, lo que se ha utilizado para el modelado, como estáis viendo aquí en tiempo real, es el software 3D Studio Max. Hay multitud de software de 3D que puede haber en el mercado, desde alternativas gratuitas como pueda ser Blender, hasta Maya, Rino. En nuestro caso, estamos acostumbrados a trabajar con 3D Studio Max y, como podéis ver, es el que nosotros hemos utilizado. En este flujo de trabajo, para este proyecto en concreto, el 3D Studio Max solo se utilizó para modelado, no para obtener las imágenes finales que al final se vieron en la holografía, como veremos a continuación. Aquí podéis ver, por ejemplo, que faltan todos los elementos vegetales, que posteriormente se añadirán en otro programa que os comentaré a continuación, pero digamos que es la base sobre la cual luego podemos ir añadiendo otro tipo de elementos. Importante también decir que también se utilizaron herramientas de esculpido digital. En este caso, el software se llama ZBrush. Si no lo conocéis, bueno, es ampliamente utilizado por los artistas digitales para el esculpido, normalmente de personajes, de caras, de añadir muchos detalles, da mucho realismo. Y nosotros lo que lo utilizamos, básicamente, fue para añadir detalle, como podéis observar, al terreno, ¿vale? Para que luego en las infografías, en los renders finales, el resultado fuera mucho más realista y no quedara tan plano como aplicarle una textura de terreno sin más. Como podéis ver, el resultado, pues, se nota el esculpido del propio terreno. Una vez tenemos ese terreno esculpido, también hay que texturizarlo. Importante, obtener el mapa, lo que nosotros llamamos el mapa de normales, que es lo que luego, a la hora de renderizar, nos traslada ese detalle de esculpido a la infografía, a la imagen final. Vale. Vamos a ver ahora, una vez que teníamos el modelo hecho, cambiamos de herramienta digital. Ya hemos tocado el Metashape, hemos tocado el 3D Studio Max, el ZBrush. Al final hablaremos un poquito de texturización, pero nosotros necesitamos un software, en este caso el Unreal Engine, para poder, digamos, unificarlo todo y poder generar las imágenes, en este caso las animaciones que se iban a proyectar en las holografías. ¿Por qué utilizamos Unreal Engine? Además de que, bueno, es uno de los motores de renderizado más potentes a día de hoy, se utiliza en videojuegos de gran impacto visual. Es una herramienta que, al menos hasta a día de hoy, parece que es gratuita, aunque han anunciado que puede ser que cambien esos términos de uso. Pero, sobre todo, porque a nosotros nos permitía el manejo, como podéis ver aquí, en tiempo real sobre el modelo. No solo el manejo en tiempo real, sino que podemos ver el modelo iluminado en tiempo real, como supongo que estáis viendo, de todo el contenido creado. Para más INRI, Unreal Engine es una gran herramienta para el tema de añadir temas de vegetación. Me estoy acercando aquí lo máximo que puedo, para que veáis el detalle de vegetación que podemos llegar a obtener. Y todo esto, sin olvidar que lo estamos moviendo en tiempo real. No tenemos que esperar, si nos hubiésemos quedado en 3D Studio Max, o en alguna otra herramienta que no fuera renderizada en tiempo real, para ver cualquier cambio o hacer cualquier modificación, tendríamos que esperar a tirar un render, que el ordenador hiciera los cálculos de iluminación, etc., etc., para ver el resultado final y, en base a eso, poder tomar decisiones o cambios. Esta herramienta la elegimos en este caso, primero, por la versatilidad que tiene. Segundo, porque los plazos de producción iban muy ajustados. Entonces, había que desarrollar un audiovisual que, como es lógico, tarda un tiempo en renderizarse y, al ser tan ajustados los plazos de producción, teníamos que evitar que fuera un cuello de botella, esto al final. Y también nos permite, como estoy viendo aquí, que los cambios que se hagan rápidamente se pueden visualizar y se pueden validar por parte del cliente, en este caso. Aquí estoy viendo. Luego se crean una serie de cámaras virtuales, se renderizan y ya tendríamos, digamos, nuestro audiovisual, nuestro Bibi. Os voy a mostrar un poquito como eje final, un ejemplo final. Esta es una fotografía de los dispositivos sobre los que se estaban proyectando o reproduciendo. Esas tres recreaciones del Generalife y una cuarta de Bayar Riyad, que también se hizo en el proyecto. Y, pues, simplemente os pongo a lo mejor, no sé si lo habréis visto ya, os pongo por ejemplo esta, para que veáis un poco de qué estamos hablando. Dura poquito, dura un minuto y medio. En este caso, hubo que ajustar la resolución del vídeo de la imagen a la resolución que el dispositivo holográfico nos pedía, que al ser circular, pues, tenía que ser una imagen cuadrada, no podía ser panorámica, como suele ser normal si se va a reproducir en un proyector o en alguna pantalla. En este caso, tuvimos que recortarla y centrar el objeto en el centro de la imagen. Lo que se organizaron fueron como tres órbitas, en cada uno de ellos una órbita general alrededor del monumento, que recreaba esa época en concreto. Y posteriormente, como ahora se verá a continuación, pues, algunos detalles de las zonas más interesantes o que más podían haber cambiado de una época a otra. En este caso, este, si mal no recuerdo, es la época postromántica. Se centra mucho en todo el tema de jardines. Y hacer hincapié que, efectivamente, este tipo de renderizado, si no fuera con herramientas de renderizado en tiempo real, podríamos tirarnos semanas, incluso meses, para conseguir el renderizado de toda la animación. Voy a intentar ser lo más breve posible, que ya me han comentado que vais con bastante retraso. Por otro lado, voy a hablar del proyecto de la Almunia del Chapit. Las herramientas que se utilizaron fueron similares, pero el inicio del proyecto fue diferente, porque aquí no contábamos con una maqueta física, la cual virtualizar para, en base a ella, poder generar el modelo 3D, sino que lo que había era, pues, una hipótesis. Aquí os muestro algunas imágenes de trabajo con el equipo de trabajo para solucionar algunas dudas que se fueron presentando durante el proyecto. Y aquí, para obtener el modelo del terreno, pues, lo que sí se contó fue con una planimetría CAD, un formato AutoCAD, unas curvas de nivel de la zona, que estaban cada una a su cuota correspondiente. Lo cual, luego eso nos permitía a nosotros generar ese terreno. Y la traslación también en un formato CAD de esa hipótesis de cómo podía ser la Almunia del Chapit, porque esto sí lo usábamos luego nosotros como base en 3D Studio, para generar el modelado de la misma forma que os explicaba en el otro proyecto. Lo que pasa es que, en vez de, digamos, usar como base la fotogrametría 3D, usamos como base esta planimetría CAD. Aquí sí quiero hacer un poquito de hincapié que no... Bueno, aquí también tenemos el tema del esculpido del terreno. Para añadir detalle al terreno se le da un esculpido digital, lo cual hace que luego en la infografía el resultado sea bastante más realista, que no tan plano como si no lo tuviera. Aquí sí me quiero parar un poco brevemente, porque en el otro no lo he hecho, del tema de cómo generar o cómo texturizamos nosotros los objetos en 3D. A ver si quiero abrir. Esto lo vamos a ir cerrando. Porque tengo muchas cosas abiertas y el ordenador ya se me está quejando un poco. Esto lo cerramos también. Y ya está abriendo el... Otra herramienta que también se utilizó en otro proyecto, pero que la voy a mostrar en este, que es el Substance Painter. Este programa hay de diferentes, digamos, empresas que se dedican a esto también. Pero esto ha supuesto una revolución para los que nos dedicamos al tema de la visualización 3D. Porque cuando yo empecé en esto, para generar las texturas, el programa de base que se utilizaba era el pelador de Photoshop, supongo que ampliamente conocido por todos vosotros. Pero es un programa que trabaja en 2D y luego, digamos, aplica la textura al objeto 3D. Cualquier cambio que queramos hacer, tenemos que ir a Photoshop, tocarlo y ver cómo queda en el software 3D esos cambios que hemos hecho. Con este nuevo tipo de herramientas que nos permiten texturizar en tiempo real, aquí lo que estamos haciendo directamente es pintar sobre el objeto. Aquí os quiero, por ejemplo, mostrar cómo yo... A ver si quiere, tarda un poquito. Puedo activar o desactivar, ahora lo veráis, las patologías, todas las humedades que están dibujadas en el plano de tapial. Cuando acabe de subir la barra esta verde, habrá terminado de hacer los cálculos y se desactivará. ¿Veis cómo se ha desactivado? Pues claro, o por ejemplo, el mapa de normales, que es lo que a nosotros nos permite darle texturas como si efectivamente fueran los cajones de tapial a este tipo de recursos. Estas herramientas nos hacen que el flujo de trabajo pueda ser mucho más versátil, más creativo, que los cambios los podamos ver en tiempo real, lo cual hace que todo sea más fluido en el trabajo. Vamos a cerrarlo ya también, a ver si acaba de cargar. Y por último, tenía aquí preparada, también en Unreal, en este caso, el tema de la Almunia del Chapiz. Vuelvo a lo mismo. Lo estamos viendo en tiempo real, con una carga poligonal espectacular. ¿Vale? Con un montón de vegetación, con un detalle que nos permite desde el plano lejano, el plano medio, hasta... Me voy a acercar aquí, si queréis, a las plantas. Hasta un detalle muy, muy cercano. El uso de la herramienta, nosotros estamos empezando... Bueno, llevamos ya tiempo usando Unreal Engine, porque como por ejemplo, cualquier cambio que podamos querer hacer en cualquier elemento... Es un cambio muy rápido este de aquí. Voy a tocar el agua. Quiero que os fijéis aquí en el agua cómo se ve y cómo lo que os comentaba antes, ¿no? Si yo toco cualquier parámetro, el cambio es en tiempo real. Entonces, la toma de decisiones, tanto técnicas como artísticas, es mucho más fluida que si tuviéramos que esperar a renderizar toda la imagen, ver cómo queda, aplicar los cambios y volver a renderizarlo. Y yo creo que... Bueno, tenéis el audiovisual final. Tampoco voy a pasar, si queréis, un poquito por encima, para que veáis cómo quedó. Como desde unas tomas generales... Hasta unas tomas más de medio plano. Más en detalle. Otras zonas del proyecto. Incluso interiores. También aquí se veía, se simulaba que se veía el general IFE desde una de las ventanas de la almuña que estaba frente a él. Y el tema de la vegetación es que está muy optimizado para que en Unreal funcione, funcione muy bien. En otro tipo de software 3D, la vegetación tiene muchos polígonos y carga mucho la escena. Y pese a que nosotros trabajamos con ordenadores muy potentes, a veces cuesta trabajo porque se ralentiza todo mucho. Y aquí vamos terminando, por debajo del emparrado. Y aquí la última salida, que es la vista global de la almuña. Y ya termina el audiovisual. Yo, por mi parte... Ha sido un poco una pincelada, lo que os he dado. Pero creo que se ha visto un poquito todo el proceso de trabajo y las herramientas que nosotros hemos utilizado para... Para la creación de una herramienta de tecnología. de estos proyectos. Muchas gracias. Espérate, espérate un momentito, no te vayas, antes de cortar, ya que estamos aquí con todo el público. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para Miguel. Sí, un momento, Miguel. Hola, buenas tardes. Soy Lluís González, del Departamento de Cultura. Hola, Lluís. Se ha cortado, no te escucho. No me oye, alguien me ha muteado, no quiere ni que hable. Están muteados, sí. Una vez tienes el producto en Unreal y quieres crear un producto final que puede ser un vídeo, ¿lo haces directamente desde Unreal o exportas a un editor de vídeos para mezclar, para hacer? ¿Es otro producto? Bueno, es otro producto. Sí, buena pregunta. Esa parte final, la de edición, no la he metido, para no alargar demasiado el asunto. Pero nosotros, cuando renderizamos, ya sea en Unreal o cualquier otra plataforma, 3D Studio Max o Blender o lo que sea, renderizamos las secuencias frame a frame, fotograma a fotograma, ¿vale? Con eso nos aseguramos que si hay un fallo en el renderizado, se va la luz, etcétera, etcétera, hasta el fotograma que hemos renderizado lo tenemos salvado en el disco duro y volvemos a renderizar de donde se ha cortado en adelante. Si quisiéramos renderizar en un vídeo del tirón, un MP4, un AVI, un MOV, etcétera, etcétera, si nos pasa eso, aunque lleve renderizando el equipo 3 días, el archivo se te queda corrupto y tienes que empezar desde el principio. Entonces, efectivamente, generamos la secuencia de imágenes y luego, en función de si solo necesita edición, solemos trabajar en el paquete de Adobe, en Adobe Premiere, y si necesita algo de postproducción, previamente pasamos por After Effects. Y ya desde After Effects con Premiere, que son de la misma familia, se entiende muy bien, el exportado final se hace desde Premiere, ya digamos a lo que es el vídeo definitivo. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta más para Miguel? Antes de cortar la conexión. Bueno, pues veo que no hay más preguntas, Miguel. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante ver todo el trabajo técnico que habéis hecho. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Venga, un saludo. Buen día. Gracias. Y después de la conexión de Miguel, pasaríamos a la última intervención, la Universidad de Barcelona, con Igor, que nos van a contar lo que están haciendo con Start Apps. Muy bien, entonces... ¿Por qué repetir, Sarash? Sí, perfecto. Pues recupero allá donde estaba el proyecto Intermedit, financiado por la Unión Europea y por la Euroregión. Bueno, pues se concebió, primero, la parte de UAB Open Labs y de Corte de Patrimonio era de asesoramiento de cómo enrique una exposición ya pensada de una manera más o menos clásica con unos materiales digitales. Pero entonces, en el brainstorming y el diseño del producto, llegamos a otras conclusiones y desarrollamos este pequeño procedimiento que proponimos a los tres museos que participaron en el proyecto. El Museo Arqueológico de Cataluña en Empurias y Museo de Opidum en Serrún en Francia. Ellos querían mostrar un material que representaba al comercio fenicio en el norte del Mediterráneo y, de esta manera, mostrar esta unidad que nos proporciona nuestro mar, el mar Mediterráneo, que resulta como si fuera el mar del patio interior del mundo Mediterráneo. Entonces, pensamos todo este esquema y empezamos con la adquisición de datos 3D con unos escáneres láser combinados con la luz estructurada que nos dieron unos modelos de alta precisión. O sea, íbamos a adquirir lo máximo para poder después ir bajando la cualidad dependiendo de los usos que podíamos dar a este material. Una máscara pequeña de unos 20 centímetros resultó con más de un millón de triángulos y descubrió algunos detalles que en el objeto mismo no se ve a primera vista porque necesita un ángulo de luz muy específico para poderlo ver. Bueno, esto era toda una serie de objetos. Yo creo que tenemos algo como 50 objetos muebles y muebles. Incluso la estatua de Asclepio, de Esculapi de Empurias, que es 3 metros de altura, que nos costó mucho tiempo de edición del archivo en escala 1 a 1. O sea, el archivo que tenemos en nuestro ordenador es en la escala real de Asclepio. Entonces, la primera fase del proyecto era hacer unas reproducciones físicas en escala de estos objetos con los sensores de Near Field Contact para poder desde un objeto impreso llegar a un contenido digital, contenido en la red. Y también para poder conformar una maleta didáctica con todo este material acompañado con unos tablets para mostrar el contenido digital que podrían viajar por todas partes para que la gente tenga más cerca este tipo de conocimiento y para que la gente con la visión reducida podría tocar estos objetos y entenderlos de esta manera mucho mejor. Esta impresión 3D también se hizo en laboratorios de UOB Open Labs, que tenemos un laboratorio de diseño que alberga principalmente esto de máquinas de fabricación digital, aditiva y extractiva. Y de eso hicimos unas réplicas, empezamos con eso. Esta caja aquí estaba enviada a la restauradora del Museo de Ibiza y Formentera para que intente llegar a un aspecto original del objeto de patrimonio y aquí para llegar a esta solución hemos hecho diferentes impresiones en diferentes materiales con diferentes impresoras. Pero al final lo que pasó es que llegó el COVID y ya no era popular tocar las mismas cosas al mismo tiempo así que la maleta la ponemos sobre el armario como donde debe quedar y pasamos a la realidad virtual. Y aquí se implicó la empresa nacida en Belgrado pero es una empresa que es Serbia Suiza que ya hace mucho tiempo, pero mucho tiempo quiero decir unos 15 años está trabajando en el desarrollo de realidad virtual inmersiva y de realidad virtual compartida que es lo que nos interesa hacia donde vamos con este tipo de contenidos. Todo el diseño del espacio de una exposición imposible porque los objetos no se pudieron mover entonces este objetivo que tenemos está diseñado por una estudiante de Máster de Humanidades Digitales aquí vuelvo a subrayar esta colaboración entre el Máster y el laboratorio y el Correo de Patrimonio para que la gente se forme en los casos reales y que aporte algo a la producción de contenidos. También el escaneo de muchos de los objetos hicieron los estudiantes de Máster de Humanidades Digitales en sus prácticas. Entonces aquí hay un par de diapositivas pero puede ser que sería mejor que les enseñe un poco la exposición. Sí, a ver si puedo. Con dos manos. No es un navegador. No es un navegador. No es un navegador. Esto es un principio de un proyecto que no se acaba aquí. Ahora tenemos un conjunto de materiales que no están todos incluidos en esta exposición. Este conjunto de materiales vamos a ampliar, iremos ampliando toda esta colección y también iremos ampliando la funcionalidad de este entorno virtual. En el sentido de comunicación de usuario, de visitante con los objetos, pero también en el sentido de posibilidad de crear las exposiciones ad hoc. O sea, que un usuario o una profesora de instituto, por ejemplo, de historia o del arte puede acceder a la plataforma y decir, a mí me interesa exponer una unidad didáctica sobre el portreto femenino en el tiempo fenicio. Y escoger aquellos objetos que le interesen exponer, distribuirlos en el espacio y crear un discurso que quiere transmitir a su público, a sus alumnos o lo que sea. Con los visos era lo más complicado trabajar en la iluminación porque les costó entender qué es la luz mediterránea, con tantas nubes con que viven. Entonces, salió un poco gris esto, pero bueno. Está construido como una exposición en una galería, pero con las funcionalidades especiales. Aquí podemos visualizar un video introductorio. Ahí, sin ratón. Entonces, podemos... Sin ratón es un poco difícil de moverse. Intentamos poner este contenido en las gafas de realidad virtual en Oculus para poder... Para que podáis ver un poco cómo es esto cuando estáis allá presentes. Porque esto es la cosa de realidad virtual, sensación de presencia, de contacto con el objeto y contacto con el conocimiento que llevan. Entonces, aquí está todo. Los curadores del museo no se podían escapar a la tendencia antigua de poner mucho texto. Y aquí estábamos siempre debatiendo entre textualidad y visualidad del asunto. Aquí, bueno, este exceso de textualidad se puede solucionar con interactividad con los objetos. Entonces, aquí podemos pasear y ver los objetos de todos los lados. En la realidad virtual, los podemos tocar y coger, traer de su peana y mirarlos, tirarlos a tierra, no se rompen. Pero aquí en el PC, a través de clic al modelo expuesto, tenemos una ficha y tenemos modelo 3D para mirarlo. Muy pocos civizencos saben que esta figura, su emblemática tanit, tiene un agujero en la nuca. Porque está siempre expuesta en la vitrina pegada a la pared y eso no se ve. Y con esto ya se pierde el conocimiento sobre función de este objeto, que era un cremador ritual de esencias en un funeral fenicio en la necrópolis de la Mula. Entonces, este sitio está evidentemente accesible a todo el mundo, no hace falta darse de alta de nada, hacer contraseñas de usuarios, simplemente adresa de URL y aquí estamos en el museo. Ahora aquí los desarrollos son muchos, nosotros somos conocidos como un grupo de Ideas Unlimited. Ideas brotan y salen, pero su realización es lenta y se necesitan sinergias, se necesitan colaboraciones, se necesita administración, se necesitan empresas para poder tirar adelante todo esto que en paquete tiene formación de nuevos cuadros que nos facilitarán más adelante un uso más sistemático y más útil de los objetos digitales de los objetos digitales de patrimonio, en lugar de hacer diferentes zetas de proyectos que son muy buenos, interesantes, tecnológicamente avanzados. Entonces, si no los integramos y conectamos entre ellos para que esto pueda dar un nuevo resultado, entonces estamos un poco en una marcha lente. Pues eso no los voy a retener más, es cosa de entrar en esta página web, mirar la exposición y tener en cuenta que es una fase beta. Siempre estamos viviendo en beta, siempre estamos viviendo en beta, porque no podemos parar de innovar y de ir al encuentro del futuro. Yo digo que la madurez de una cosa es un estado último antes de putrefacción, por tanto, ser no maduro y vivir en beta es una cosa muy positiva. Pues gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Sí, conviene un poco lo que soy Peral Roset de Aumenta Solutions. Sí, Peral Roset de Aumenta Solutions nos dedicamos a temas de AR, VR y Metaverse desde hace más de 10 años y también vengo un poco en representación del Metaverse Standards Forum, parte de los que estamos haciendo el estándar de Metaverse, y viendo un poco, y justamente lo que estabais comentando, de estar siempre viviendo en una beta continua, justamente viendo lo que habéis hecho, las preguntas son los siguientes pasos, que en teoría, de todo lo que es la digitalización, etc., pues hay en este momento cambios muy importantes, utilizando tecnologías como LIDAR o la computación espacial que está aplicando Apple también. Ayer se presentaron las Quest 3, que es un dispositivo see-through que cambia completamente el paradigma de lo que estamos haciendo hasta ahora, y también con todos los elementos de, por ejemplo, en el caso de NVIDIA, de OVNIVER y su sistema de computación espacial para, perdón, de renderizado espacial para hacer todo esto, en principio supone un cambio tecnológico potentísimo respecto a lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, en la UB estáis trabajando también sobre todos estos nuevos, digamos, sistemas tanto de captación como de visualización del patrimonio, del patrimonio, porque hasta ahora no estamos hablando de lo que se había hecho con los dispositivos actuales, con los sistemas de visualización, con los sistemas de captura basados en láser, utilización de herramientas como Unity, etc., etc., pero hay un cambio importante en muy poco tiempo de todo eso. Entonces, tendremos mucha más potencia, mucha más capacidad de hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer. Claro, bueno, se está trabajando cada día nuevos descubrimientos, pero el funcionamiento del laboratorio es un poco... Es un poco diferente porque el OpenLabs, por si... No tiene la investigación propia. O sea, nosotros somos como un puente entre los retos, la gente, la tecnología. Y estamos trabajando más en una asistencia a la gente que quiere descubrir un nuevo método, una nueva tecnología. Llamamos la autoaprendizaje asistido, que Mark era una de las víctimas de este nuestro método y ha aprendido muchísimo en muy poco tiempo, gracias a su capacidad, evidentemente, pero además de este tipo de colaboración. Entonces, toda esta tecnología está llegada. El máster se está poniendo al día cada puente. Y a ver, en el desarrollo de este proyecto que va a salir de los... De límite de 3 y 500, si no, se van a incluir muchos más. Vamos a crear las bases de información, de bases de objetos y tal. Entonces, vamos a buscar las herramientas adecuadas para las cosas que tenemos que hacer. Porque esa es la charada previa, ¿no? No debemos buscar proyectos para las máquinas, sino buscar las máquinas para los proyectos. Y además, si es nuestro proyecto crear conocimiento, entonces tenemos que proceder con... Bueno, son pasos bien calculados. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Soy Luciana Martín. Soy licenciada de gestión cultural, museóloga y así. Y tengo 10 años de experiencia en educación en museos. Quería felicitarte por la presentación que me parece súper interesante y una puerta de entrada súper valiosa para poder enfrentar como nuevos desafíos. Porque lo primero que hay que hacer es digitalizar para promover la accesibilidad a los museos. Sin embargo, me preocupa cómo se hace para que la gente acceda a ese tipo de contenidos. Quería consultarte si ustedes tienen algún tipo de relevamiento sobre cuántas personas realmente entran a la página para verlo. Porque creo que los museos, en general, tenemos hoy el desafío de cómo hacer para llegar a los nuevos públicos. ¿Cómo hacer para que la gente entre a eso? Porque, digo, yo entro a esa página y puedo estar ahí viendo el museo, pero ¿cómo hago para llegar a esa página? ¿Qué es lo que me motiva a entrar desde otro lado? ¿A quién apunta? ¿Qué público apunta a eso? Entonces, pienso también en esto que decía este chico que estaba mostrando el renderizado 3D del patrimonio andaluz, que está buenísimo, pero Unreal ahora va a empezar a hacer de pago. Y entonces, ¿cómo no va a hacer de pago? No va a hacer de pago para los videojuegos. Y ahí está buenísimo porque podríamos llegar a conectar y decir, bueno, ¿por qué no hacer videojuegos a partir de esto? Hagamos que la gente juegue en los museos con el patrimonio cultural. Gamifiquemos la experiencia de las personas que entran desde otros puntos, desde sus ordenadores, para hacer una experiencia más rica y viva. Nada, preguntarte eso, si están pensando en cómo facilitar el acceso, cómo apuntar, a qué público apuntan. Es una cuestión bastante relevante, pero es muy importante. Y no se trata solo de cómo va a encontrar una persona un contenido digital ofrecido, sino qué vamos a hacer con todas aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología digital. Entonces estaríamos haciendo algo elitista, algo muy raro y poco social. Y una distribución de conocimiento debería ser eso, conocimiento abierto, gratuito para todo el mundo. Entonces, en todos los proyectos también se piensa en este tipo de soluciones. ¿Cómo vamos a acercar lo digital a aquellos que no lo pueden acceder o simplemente no tienen ideas de cómo hacerlo? Bueno, aquí están, claro, ya no tiene sentido solo la presentación del proyecto en el mismo museo, porque muchas personas no pasan ni cerca del museo y no entrarlo. Entonces, tenemos previsto utilizar diferentes plataformas como centros culturales de barrios, las escuelas, los institutos, donde se pueden, dentro de unas clases o jornadas específicas, presentar este tipo de proyectos y acercar el patrimonio a los más jóvenes y todo eso. Hola, mira, nosotros aquí hace unos meses hicimos unos Living Labs y en una de las mesas precisamente salió este tema. La gente joven, los niños, el interés, cómo captarlos para que entren las páginas de los museos y qué interés había. Y yo me acuerdo que estuve en una mesa, no sé si había alguien más por aquí en la misma mesa, pero estuvimos viendo lo del, al final, gamification, ¿sí? Y redes sociales para niños, una plataforma para ellos, otros lenguajes, juegos. De hecho, hoy no ha salido aquí, pero uno de nuestros socios en el Líbano, la Cámara de Comercio de Beirut, Montlíbanon, lanzó un tender para spin-offs y, curiosamente, hay un caldo cultivo de gente muy, digamos, joven que hace cosas en el Líbano y se presentaron nuevos spin-offs y la mitad de ellas presentaron productos de juegos dentro, por ejemplo, biblos, ¿no? Ciudadela pasado, por ejemplo, griego o el pasado del periodo de los templarios. Pues unos juegos que iban avanzando, tocabas una piedra, salía un templario y a partir de ahí se iban explicando la historia. Entonces, la parte de juegos es muy importante y sí que es verdad que es un reto captar a la gente joven, a los niños, el lenguaje, una plataforma para ellos, otra manera, a lo mejor en los libros, el texto, no lo sé, pero es todo un reto. Y eso lo vimos, lo vimos aquí. Bueno, sí, esto de gamificación, también quería citar un proyecto que hicimos antes de la creación de Open Labs y de toda esta infraestructura en la universidad, que lo hicimos desde el departamento de prehistoria. Hicimos una representación, un entorno virtual de Yacimiento de la Draga, en Bañolas, después de 30 años de investigación. Y entonces vertimos en esta realidad virtual, primero colaborando interdisciplinariamente con la gente de inteligencia artificial, de diseñadores, de dibujadores, maquizadores de 3D, etcétera, ¿no? Es una realidad virtual que contiene todo el conocimiento que hemos creado en 30 años. La forma de la cabana es la forma de la cabana resultado de dos tesis doctorales. No hay ni una planta que no sea corroborada en los registros paleobotánicos. O sea, un entorno muy grande alrededor del lago de Bañolas, con una distribución de objetos, con avatares que allá están haciendo algo, que están... Y entonces hicimos solo un primer paso de gamificación para mostrar que eso puede funcionar en este entorno. Ahora el entorno lo tenemos preparado y se podrá desarrollar más juegos, más contenido interesante. Y de momento aparecen distribuidos por el terreno unos objetos que no son neolíticos. Una lata de Coca-Cola, una sierra o algo así. Y entonces usuarios tienen que encontrar estos objetos y tirarlos, distinguir entre objeto neolítico y objeto que no es neolítico. Muchas veces la diferencia no es tan obvia. Pero gamificación, y en este sentido, son métodos fantásticos a acercar al patrimonio cultural a los jóvenes. Pero para poder llegar a esta gamificación tenemos que tener este background de conocimiento y de las colecciones de objetos que se pueden entonces utilizar para crear diferentes tipos de productos. Y mientras estos están controlados por un sistema de certificación y de autentificación de objetos, los museos no pierden el control sobre sus valores, sino que les prestan a la sociedad en general para que lo puedan utilizar con toda la cualidad que llevan. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, sobre todo la de Ampurias, que yo tengo la suerte de vivir allí en la escala. Así que me ha parecido súper interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o quiere aportar o alguna aportación al respecto. Vale, pues ahora pasaremos a hacernos una foto grupal para nosotros justificar dentro del proyecto iHeritage y también para que nos acordemos de recuerdo en este día magnífico. Y a continuación pasaremos a la terraza en esta misma planta a hacer un pequeño branch. ¿De acuerdo? Venga, pues nos ponemos aquí todos juntos. Gracias. La idea del branch también era para los que se quieran quedar, hablar de todo lo que queráis, hacer networking y poder compartir. O sea, os invitamos a que os quedéis y hagáis todas las preguntas que queráis hacer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.